de la ciudad de Tenerife. En una jornada que comienza, como pueden comprobar, con algo de viento y 17 grados de temperatura. Buenos días, Canarias. Como decimos, continúa activo y lo veíamos en esa imagen el incendio que ayer a mediodía comenzaba a originarse en esa planta de compostaje de Parque de la Reina. Los efectivos siguen trabajando para evitar que el fuego salga de esa planta ya que hay invernaderos y alguna vivienda cercana y también un albergue de animales que fue desalojado por precaución. También preocupa que el humo puede interferir en la autopista TF1 y en el aeropuerto sur. Cinco personas tuvieron que ser asistidas. Dos de ellas necesitaron ir al hospital. Por el momento, se desconoce el origen de las llamas. Por el tipo de material y la cantidad, los bomberos creen que van a necesitar varios días para apagarlo. Es nuestro sonido del día. La altura es hasta de 20 metros, entonces todo ese material está ardiendo por dentro. Hasta que no lo movamos y retiramos todo ese material y le echemos agua, eso va a seguir labrando ahí. Vamos a tener incendio para varios días. El problema ahora mismo es que la radiación, el calor no nos deja llegar para intentar acercarnos. Las autoridades se recomiendan a los vecinos y vecinas de la zona que por prevención ante el humo cierren, por ejemplo, las ventanas de sus casas. Vamos a comprobar cómo amanece allí en el Parque La Reina Gemma Padilla. Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Pues desde aquí les podemos contar que huele muchísimo a quemado. También que esa gran columna de humo y esas llamas anaranjadas son visibles desde varios kilómetros atrás en la autopista sur de Tenerife. 15 efectivos terrestres han trabajado toda la noche, pero hasta ahora sin cambios, sin novedades. Lo que sí está previsto es que dos medios aéreos, dos helicópteros se incorporen en las tareas de extinción en unos minutos y también que llegue más personal de refuerzo. La alcaldesa del municipio, Fátima Leme, ha pedido tranquilidad, pero también ha dicho que no se acerquen hasta aquí, que eviten transitar en esta zona. Nosotros nos quedaremos muy pendientes durante toda la mañana aquí en esta zona para contarles, por supuesto, todas las novedades de este incendio en esta planta de compostaje. Enseguida regresamos en directo hasta el sur de Tenerife. Más noticias. La consejera Candelaria Delgado se reúne hoy con la ministra de Infancia y Juventud con el reparto de menores migrantes sobre la mesa. Además, el gobierno de Canarias ha pedido una reunión urgente de la Conferencia Sectorial de Migración para analizar el acuerdo entre PSOE y Junts, porque el Estado va a ceder las competencias en esta materia a la Generalitat Catalana. El ministro Torres también ha anunciado que el gobierno central va a transferir en los próximos meses las competencias de integración y acogida al País Vasco. Una reunión urgente de la Comisión Sectorial de la Migración para poder abordar la letra pequeña de ese acuerdo anunciado de ayer. Como comprenderán, en una comunidad autónoma donde este tema es más importante que en ningún otro punto del territorio español y probablemente más importante que en ningún otro punto del territorio europeo, es fundamental que sepamos qué tipos de acuerdos se están adoptando. Gobierno central, sindicatos y patronal se sientan hoy a negociar la subida del salario mínimo interprofesional. El Ejecutivo da por hecho que los empresarios se van a descolgar de ese acuerdo que, según la ministra Yolanda Díaz, se aprobará hoy mismo. Díaz ya anunció hace algunos días que si la patronal no aceptaba el 4% que propone trabajo, la subida, dice, será más importante. Los sindicatos exigen que como mínimo sea del 5%. Por primera vez en el último mes, la incidencia de la gripe baja en nuestro país. Eso sí, sigue representando la mitad de todos los casos de virus respiratorios y todavía está propiciando un aumento de las hospitalizaciones, sobre todo de personas mayores. Aquí en Canarias la incidencia también ha caído ligeramente, aunque en el tramo de menores de 0 a 4 años hay más de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Luego hablamos de ello y también de la propuesta de autobaja de sanidad con las voces expertas. Entre el 10 y el 15% de la población sufre dislexia, un trastorno que afecta a la hora de decodificar lo que leemos y por tanto también dificulta lo que escribimos. Su detección temprana es importante para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas. Este mes, expertos y expertas se reúnen en la isla de Lanzarote en un simposio para seguir investigando en ello. Después hablamos con DIFAN, entidad que trabaja con este colectivo. Y unas obras que se presuponía que iban a mejorar la calle se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para vecinos y empresarios de la calle Guanartem. En Las Palmas de Gran Canaria la constructora ha incumplido el contrato y ahora los trabajos no se van a poder retomar. Atención hasta el año que viene. Jessica Díaz, buenos días. Buenos días, Canarias. Sí, eso es lo que dice el ayuntamiento. Primero tiene que resolver el problema de incumplimiento de contrato para después poder licitar de nuevo la obra. Hay un tramo de la calle Fernando Guanartem que permanece cortada al tráfico. Hoy hablaremos en directo con el presidente de la Asociación de Empresarios de la zona. Aseguran que está disminuyendo el número de clientes e incluso ya hay negocios que han cerrado. Piden al ayuntamiento que no dilate en el tiempo el comienzo de las obras. El carnaval ya está aquí. Hoy arranca la fiesta en Santa Cruz de Tenerife, que este año está dedicada a la televisión. Esta noche se celebra la gala de inauguración que en esta edición cambia de ubicación y que podrán seguir con nosotros aquí en Televisión Canaria. María Herrera, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Sí, a partir de las nueve y media en Televisión Canaria pueden seguir esta gala inaugural. Ya está el escenario montado. También se trabaja dentro del recinto ferial donde se llevarán a cabo todos los concursos. Por ejemplo, las galas de reina. Hoy, por cierto, salen a la venta las galas de la reina adulta, también infantil. Pero esta noche, aquí en el exterior, vamos a conocer el orden de participación, el orden en el que van a salir en ese desfile de las galas. Las 11 candidatas adultas, 13 infantiles y 8 mayores. Hoy conocemos en Buenos Días, Canarias, todos los detalles con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Y conectamos con la sala operativa del 112 Canarias. Hoy su portavoz es Lourdes. Jorge, Lourdes, buenos días. ¿Cómo ha ido la noche? Hola, buenos días. Pues tenemos que informar que lo más importante ha sido un accidente de tráfico, una colisión frontal entre dos vehículos en el municipio de Puerto de la Cruz, en concreto en la carretera TF31, a la altura del punto kilométrico 2. En este accidente, el personal del servicio de urgencias canarias atendió a cinco afectados, dos de ellos de carácter grave, que fueron trasladados a distintos centros sanitarios de la isla. Además, bomberos de Tenerife intervinieron en este incidente, ya que, como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes quedó atrapado en uno de los vehículos siniestrados y tuvo que ser liberado. Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes. Gracias, Lourdes, buenos días. Gracias a ustedes. Y comprobamos ya, si vamos a comenzar este fin de semana con más dinero en nuestro bolsillo, en la cuenta corriente. Estos que van a ver son los números premiados en los sorteos celebrados anoche. En el caso de la 11, el 77.771, serie 7. Combinación ganadora en la Bonoloto, 5, 18, 19, 23, 42 y 45, complementario el 36, reintegro el 7. En el caso de la primitiva, 7, 12, 15, 22, 35 y 48, 10 el complementario, 4 el reintegro. Y terminamos con la Lotería Nacional, el número agraciado, el 60.859. Y en los deportes, el Barcelona va a defender su título de Supercopa de España. Fati, buenos días. Sí, tras vencer anoche a Osasuna, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días, canarias. Triunfo por 2 a 0, con tantos de Lewandowski y también de la Millamal, ambos en la segunda mitad, en un partido donde regresó Pedri tras recuperarse de su lesión el domingo, esa gran final de la Supercopa de España que enfrentará al conjunto culé y al Real Madrid. Y de Arabia Saudí nos volvimos a casa, vamos a hablarles también de la Unión Deportiva Las Palmas, que mañana reciben el estadio de Gran Canaria al Villarreal. Estamos pendientes de la sanción de Julián Araujo, Las Palmas quiere contar con el mexicano, a ver qué dice el comité de competición durante las próximas horas. Y el Tenerife, por otra parte, también juega mañana, reciben el Eliodoro Rodríguez López al Elche, busca a los blanquezules comenzar el año volviendo a la zona de playoff. El Garitano podrá contar con el último fichaje, con Álvaro Jiménez. Se acerca el fin de semana, pero nuestro equipo sigue trabajando para recopilar todos los mensajes que ustedes, nuestra audiencia, nos hagan llegar a nuestro programa. Pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp, el 679-773-238, y también a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Hoy es viernes 12 de enero, tenemos muchos asuntos que contarles aquí, en Buenos Días, Canarias. Comenzamos. Seguro que muchos de ustedes ya están preparando los planes para disfrutar, con suerte, de este fin de semana, de estos días de descanso y ocio. Vamos a comprobar cómo amanece en otros rincones de Canarias. En este caso, nos situamos en la capital Gran Canaria, en las palmas de Gran Canaria, con esta imagen en directo que nos llega desde la Avenida Marítima, en una jornada que allí comienza con cielos despejados, viento y algo de oleaje. También a esta hora el termómetro marca 18 grados de temperatura. Y abrimos también esta estampa con Santa Cruz de Tenerife. Esa imagen, ese entorno del auditorio Adán Martín, en una jornada que en la capital tinerfeña, preparándose ya para el arranque del carnaval, pues reciben con cielos despejados y 17 grados. Pues en cuanto al tiempo, hoy vamos a seguir con fuertes rachas de viento, calima, y la situación del mar será peor que ayer. El frente de la borrasca Hipólito nos deja algo de inestabilidad en las islas occidentales. Tenemos nubes bajas en las vertientes este y oeste de estas islas. En La Palma, la nubosidad va a dejar algo de lluvia débil por la tarde en el oeste y en las cumbres. También veremos nubes altas en el archipiélago durante la segunda mitad del día. En las islas orientales también notaremos algo de calima en superficie. En cuanto al viento, es moderado del suroeste y sopla fuerte en la misma dirección en cumbres. Las rachas más importantes, atención, podrán alcanzar los 75 kilómetros por hora en interiores y en cumbres. Las temperaturas máximas van a caer algo en las islas occidentales y las mínimas van a subir en las orientales. Y en el mar, precaución en costas del norte y oeste de las islas occidentales, ya que habrá mar de fondo del noroeste y las olas podrán alcanzar los 3 metros y medio de altura. Abrimos también en este punto nuestro kiosco de prensa, ponemos la mirada en esos titulares que destacan hoy estas cabeceras y comenzamos con los periódicos de la provincia de Las Palmas, con el periódico Canarias 7. El archipiélago se moviliza ante la sesión de las competencias de migración a Cataluña. El Partido Popular quiere que Coalición Canaria reconsidere su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez y fotografía para el Festival Internacional de Música de Canarias en su edición número 40, que anoche se estrenaba en la isla de Gran Canaria. El día anterior fue en Tenerife. Periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, un gobierno central en precario. Canarias, dice este medio, quiere aprovechar la debilidad de Pedro Sánchez. El Ejecutivo regional considera que los decretos sobre las cuentas estatales allanan el camino a las demandas isleñas. Por cierto, dice este periódico, que el rechazo de Podemos al subsidio del paro deja a 46.000 canarios y canarias sin 90 euros más al mes. ¿Y cuáles son los asuntos, las noticias que destacan hoy los periódicos de la otra provincia, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Pues en el caso de Diario de Avisos, esa información con la que arrancábamos nuestro programa, ese incendio, en una planta de compostaje en el sur de Tenerife, cinco afectados, dice este periódico, confirman también las fuentes oficiales. El fuego en un centro ubicado en Parque La Reina, en Arona, que tardará varios días en extinguirse, causó una gran alarma en la autopista y obligó a evacuar un albergue de animales. Periódico El Día, la opinión de Tenerife, el plan general de La Laguna va a limitar el alquiler vacacional. Todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Popular, que se abstuvo, aprueban que el futuro PGO incluya restricciones a esta práctica. El ayuntamiento encarga un estudio a las universidades sobre el impacto en el municipio y fotografía para los deportes, para el baloncesto, nuevo fichaje en el Lenovo Tenerife. Y vamos también con esos asuntos que llevan hoy en sus cabeceras, en sus portadas, los periódicos, los medios de tirada nacional, la prensa. En el caso del periódico El Mundo, Junts exhibe, dice, su perfil xenófobo. Tras ceder Sánchez la inmigración, afirma eufórico que Cataluña podrá decidir sobre el reparto de migrantes y cómo echar a estas personas si delinquen. Junqueras de Esquerra denuncia que es un discurso de extrema derecha y Urcullo pide ya lo mismo para El País Vasco. Periódico El País. El gobierno minimiza la cesión a Junts en política migratoria. Los de Puigdemont pretenden que la Generalitat pueda expulsar a extranjeros delincuentes, controlar los flujos y dar permisos de residencia. Y en la Crónica Internacional, ese juicio en La Haya, Israel en el banquillo de La Haya, bajo la acusación de genocidio, sobre todo por parte de Sudáfrica. Y terminamos el repaso a la prensa con el periódico ABC. Junts se jacta de tomar el control total en materia de migración. Los secesionistas exhiben el acuerdo control de flujos migratorios, lenguas, fronteras y permisos de residencia. El País Vasco y las autonomías del PP claman contra el nuevo privilegio. Y hoy en el humor gráfico hemos elegido la viñeta de Padilla para los periódicos del grupo editorial Prensa Ibérica aquí en Canarias. Una imagen en la que vemos a quien parece la diputada nacionalista Cristina Valido. Y podemos leer, el papel de coalición canaria en las votaciones de los decretos ha sido crucial. Y en concreto, este papel, y vemos cómo Valido sostiene un cheque en blanco a favor de Pedro Sánchez para esta legislatura. Como veíamos al arranque de nuestro programa, continúa activo el incendio que afecta una planta de compostaje en el sur de Tenerife. Los bomberos han estado trabajando durante toda la noche para evitar que el fuego saliese del recinto y creen que van a tardar varios días en apagarlo. Por ahora se desconocen las causas. El borás fuego en el interior de esta planta de compostaje de Parque de la Reina en Arona tardará varios días en extinguirse por la cantidad de material inflamable en su interior. Durante toda la noche han estado trabajando hasta 15 dotaciones de bomberos. Esa montaña que se ve al fondo, pues hay alturas hasta de 20 metros, entonces todo ese material está ardiendo por dentro. Hasta que no lo movamos y retiramos todo ese material y le echemos agua, eso va a seguir labrando ahí, vamos a tener incendio para varios días. El problema ahora mismo es que la radiación, el calor no nos deja llegar para intentar acercarnos. Están intentando acotar la zona del incendio para que no vaya más, aunque es una planta de compostaje, es una zona que está totalmente ya perimetrada, controlada, pero es muy llamativo por el humo. Cinco personas han sido atendidas por los servicios sanitarios tras resultar afectadas por el humo y 200 perros de un albergue cercano evacuado. Es bastante llamativo por la densidad del humo, por la extensión, tenemos un perímetro muy grande, tenemos el aeropuerto, tenemos la autopista que también puede ser una fuente de peligro. Y bueno, intentaremos asegurar la zona lo antes posible. Porque esa gran columna de humo podría extenderse a la autopista o hacia el aeropuerto de Tenerife Sur por un posible cambio de viento. Desde el Cabildo de Tenerife recomiendan especial precaución a los vecinos de Parque de la Reina y alrededores, cerrar puertas y ventanas, uso de mascarilla y exponerse al aire libre lo menos posible. Como les contamos, según los bomberos, ese incendio va a llevar varios días de trabajo. Vamos a comprobar cómo han ido esas labores durante la noche y también cómo amanece esa zona de Parque de la Reina. Gemma Padilla, buenos días de nuevo. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Pues como decían, 15 efectivos han trabajado sobre el terreno durante la noche, pero sin grandes cambios, sin grandes novedades. Eso es lo que ha dicho el 112 a primera hora de esta mañana. Nosotros desde aquí lo que podemos ver, lo que les podemos enseñar es esa gran columna de humo que ya empieza a ser bastante visible con esos primeros rayos de luz. También les podemos decir que huele muchísimo a quemado. Se nota muchísimo el olor a quemado y nosotros veníamos por la autopista sur de Tenerife y ya veíamos esa gran columna de humo, esas grandes llamas naranjas desde varios kilómetros atrás. Para recordar que este incendio, esta planta de compostaje comenzó ayer al mediodía alrededor de las 2 de la tarde y que se trata, hay muchísimo material orgánico y por eso hay esa gran combustión y esas grandes llamas. Cinco personas tuvieron que ser atendidas, dos de ellas hospitalizadas y también importante ese refugio de animales, esos dos refugios de animales que tuvieron que ser desalojados con casi 200 perros, pero que todos están fuera de peligro en parte gracias a esa gran colaboración ciudadana. La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, ha lanzado un mensaje de tranquilidad, pide a los ciudadanos que se informen, eso sí, siempre a través de fuentes oficiales, de esos canales oficiales de comunicación y también pide que por favor que eviten transitar por esta zona, que si pueden también cierren esas puertas y ventanas de todas esas casas que se encuentren cerca de esta zona de Parque de la Reina, en el municipio de Arona. Como decimos, pues sin grandes novedades, Antonio, a la espera eso de que se incorporen esos medios aéreos, de momento está previsto que lo hagan dos helicópteros, uno del Abrifor y uno del gobierno de Canarias, también por supuesto más personal de refuerzo para que siga trabajando aquí en este incendio que según dicen los expertos va a estar activo durante varios días y nosotros pues muy pendientes aquí esta mañana, se lo iremos contando a lo largo de todo el programa, Antonio. Gracias por esa última hora, iremos actualizando toda esa información, Gemma, hasta después. Así es compañero, buenos días. Más noticias, Salvamento Marítimo ha trasladado esta misma madrugada al puerto de los cristianos en Tenerife a 126 migrantes rescatados al sur de la isla de la Gomera. Otra embarcación con 47 personas a bordo ha tomado tierra en Playa de San Juan, también en Tenerife ayer. Otras dos barcazas arribaban, en este caso al muelle de la Restinga, al sur del Hierro. La última embarcación al Hierro, esta que ven, llegó por la tarde con 66 migrantes a bordo, entre ellos una mujer y un menor. Por la mañana, Salvamento Marítimo había auxiliado a otro cayuco con 35 ocupantes. En lo que llevamos de año ya han llegado más de mil personas a las costas herreñas. El gobierno de Canarias ha pedido una reunión urgente de la Conferencia Sectorial de Emigraciones para conocer más detalles del acuerdo entre el PSOE y Junts para ceder las competencias en materia migratoria a Cataluña. El Ejecutivo canario está preocupado y quiere saber qué implica y cómo afecta nuestro archipiélago, por ejemplo, en cuanto al reparto y acogida de migrantes. Una reunión urgente de la Comisión Sectorial de la Emigración para poder abordar la letra pequeña de ese acuerdo anunciado de ayer. Como comprenderán, en una comunidad autónoma donde este tema es más importante que en ningún otro punto del territorio español y probablemente más importante que en ningún otro punto del territorio europeo, es fundamental que sepamos qué tipos de acuerdos se están adoptando. A Canarias, destino de 7 de cada 10 inmigrantes irregulares que llegan a las costas españolas, le interesa saber a qué se refiere Junts per Cataluña con el traspaso de competencias en materia de inmigración, dado que se trata de una competencia exclusiva del Estado, tal y como establece con claridad el artículo 149 de la Constitución. Competencias de inmigración, migración, asilo, etc. Por lo tanto, en principio, todo lo que tiene que ver con la legislación y la ejecución de esa competencia es exclusivamente estatal. La propia Constitución aclara en el artículo siguiente que el Estado puede delegar estas competencias mediante ley orgánica. Sin perder nunca la titularidad de la competencia que siempre será estatal y además siguiendo los principios y las directrices que marcaría el Estado. La residencia en España también se puede comprar. Vale 500.000 euros. Hay que hacerlo a través de una inversión inmobiliaria. Así lo establece la ley que regula lo que se conoce como visa oro para ciudadanos extracomunitarios. Una vez hecha la inversión, el permiso se concede en 20 días. El gobierno central también va a transferir algunas competencias migratorias. Por ejemplo, materia de integración y acogida al País Vasco lo ha anunciado el ministro Ángel Víctor Torres tras reunirse con el Endacari. Tenemos también otros acuerdos territoriales, por ejemplo, con el PNV para que en el periodo de tres meses se produzcan algunos avances en los títulos homologados de educación universitarios, también en materia de transporte, incluso también en lo que es la integración y la acogida que tiene que ver también con la inmigración y estamos cumpliendo. Canarias reclama más financiación al Estado para la atención a los menores migrantes no acompañados. Así solo ha pedido la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, al ministro de Derechos Sociales. Delgado también se reúne hoy con la ministra de Infancia y Juventud. Una de las cuestiones fundamentales que hemos planteado es el tema de la emergencia que está viviendo Canarias con el tema de los menores migrantes. Ellos van a hacer la consulta a Europa a ver si parte de esos fondos o esos fondos o pudieran venirnos más fondos europeos MRR para poder establecer esos dispositivos permanentes en Canarias para la primera acogida. El año pasado las solicitudes de asilo en Canarias crecieron un 33%. Nuestro archipiélago recibió más de 8.500 peticiones, cifra que sitúa a Canarias como la cuarta región de España con mayor número de solicitudes. Además, según la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, nuestro país ha batido el récord histórico de peticiones en 2023 por nacionalidades. Venezuela, Colombia y Perú son los tres países que están a la cabeza de estas demandas. Nicole llegó hace poco más de tres meses de Venezuela. Es solicitante de asilo en nuestro país. Lo pedí por razones humanitarias, por querer estudiar, por poder sacar mi carrera acá. El proceso, pedirlo, fue bastante fácil. A las dos semanas me dieron la hoja blanca con el número del NIDE y me especificaron que a los seis meses ya podría trabajar y podría entregarme mi carnet. Actualmente vive en Gran Canaria y le está resultando difícil encontrar trabajo. Muy, muy complicado. Se me ha hecho casi que imposible. Es muy complicado como inmigrante buscar un alquiler porque hay personas sin duda que no quieren alquilarte simplemente por ser inmigrante. Su sueño, estudiar psicología y vivir con tranquilidad. Más asuntos por primera vez en un mes en la incidencia por la gripe baja en nuestro país, aunque todavía sigue provocando un aumento en las hospitalizaciones. Mientras tanto, sigue colegando la polémica por la propuesta del Ministerio de Sanidad para las bajas laborales. La ministra Mónica García ha planteado que un trabajador o trabajadora pueda acogerse esa baja por enfermedad leve de hasta tres días sin necesidad de ir al médico, simplemente firmando una declaración responsable. Vamos a hablar de ello con Beatriz González López Valcarcel, que es catedrática en Economía de la Salud en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, una pregunta directa. ¿Las citas para tramitar una baja saturan los servicios sanitarios? Bueno, son un elemento más que contribuye a la saturación, o sea, a la sobrecarga de trabajo en atención primaria. ¿Dónde está el problema, señora Valcarcel? ¿En que el paciente tenga que ir a que le vea un médico o que el médico o la doctora tenga que encargarse de ese papeleo? Claro, es un tema extremadamente complejo y delicado, donde, digamos, hay efectos positivos, esperados, pero también efectos negativos. El efecto positivo esperado más importante es descargar a la atención primaria de tareas que no aportan valor terapéutico. Si realmente un médico, en el acto administrativo de dar una baja sin comprobar o sin realizar realmente un diagnóstico médico, pues ahí no aporta valor. Y entonces ese tiempo que se liberaría para el médico podría ser utilizado para otras tareas. Este es el planteamiento de los médicos de atención primaria, que es razonable. Además, la ventaja de la autobaja sería evitar transmisiones. Si uno va, incluso al centro de salud, hay un riesgo de si tiene una enfermedad transmisible que la transmita. Pero, por otro lado, hay un riesgo, digamos, que hay que evaluar de que el número de jornadas laborales perdidas y el número de jornadas laborales aumente indebidamente, es decir, que se haga un uso indebido de esta autobaja. Entonces, ahí el tema es, quizá, el buscar evidencia científica de otros países que lo han hecho y donde, con trabajos rigurosos, se evalúe el efecto sobre estos aspectos que te he comentado. Lamentablemente, los trabajos rigurosos que hay hechos son para países nórdicos, para Suecia y para Noruega y uno para el Reino Unido. Y, claro, la cultura laboral de España no se parece a la de ellos. Con todo, en Suecia y en Noruega sí que ha habido un aumento de pérdida de días de trabajo como consecuencia de haber, digamos, aprobado las autocertificaciones de baja. Aquí tenemos al lado un vecino, que es Portugal, que desde el 1 de mayo lleva con este sistema de autobajas, con declaración responsable hasta tres días, dos veces al año máximo. Se podría evaluar qué está pasando en Portugal para imaginarnos lo que podría ocurrir en España. Quiero decir, es una decisión difícil donde se enfrentan intereses contrapuestos y que tiene sus ventajas y sus inconvenientes y, desde luego, no debería tomarse de forma frívola. En cualquier caso, como plan de contingencia, pensando en una, digamos, ola epidémica, por ejemplo, el año que viene, de gripe, sí que podría estar contemplado el que, de forma transitoria, durante esas semanas de repunte de la incidencia, se pudiera poner en marcha. O sea que, entre el 0 y el 100 hay muchos números. O sea, entre cerrado y abierto, pues hay opciones y quizá este sería el caso. Claro, ahora en España estamos ya bajando en la tasa de incidencia, que llegó a 1.000 por 100.000 habitantes de gripe, de enfermedades respiratorias en general. Y estamos ya bajando. Pues, en cualquier caso, si se pusiera en marcha, desde luego, debería ser con un sistema pensado de monitorización para poder evaluarlo y de forma, digamos, transitoria. Es necesario... Esa es mi opinión. Sí, le pregunto. ¿Es necesario que un paciente acuda por una enfermedad leve al médico para que le den la baja? ¿De manera presencial? Vamos a ver, legalmente sí, pero... ¿Desde el punto de vista sanitario? Los médicos de atención primaria, yo he hecho debates con ellos en varias ocasiones, y ellos argumentan que cuando va un paciente y le dice, mira, no he dormido en toda la noche porque he tenido una migraña enorme, pues el médico le tiene que creer y le da la baja. O sea, que son muy pocos los casos en los que el médico niega la baja de corta duración a un paciente que manifiesta unos síntomas no comprobables por parte del médico, pues he tenido diarrea por la noche, lo que sea. En este sentido, digamos, médicamente, los médicos de atención primaria dicen que médicamente no se justificaría la necesidad de acudir para tener una baja laboral. Entonces, más bien, la situación sería de que al trabajador que no necesita una baja laboral le suponga un cierto coste el tener que conseguirla, un coste más allá de mandar un papel, un impreso por internet. ¿La tramitación de las bajas es el proceso burocrático que más retrasa o más satura la atención primaria? No, no, no es el que más, pero en épocas como esta de picos de enfermedad respiratoria, pues sí que, desde luego, contribuye a saturar la atención primaria. La patronal cree, ya lo apuntaba usted, como uno de los elementos a estudiar, que esta fórmula, la de la autobaja laboral por tres días, puede provocar un aumento del absentismo laboral. ¿Qué evidencia hay? Es decir, ¿usted comparte esta visión? Vamos a ver, yo creo que hay que buscar evidencia rigurosa sobre esto, y rigurosa quiere decir con métodos científicos. Con datos de España no podemos hacerlo porque no se ha dado la experiencia. Podemos mirar a otros países, pero que no son estrictamente comparables, que son los países nórdicos, que sí lo han hecho, con, digamos, experimentos controlados. En los países nórdicos ha habido un cierto efecto sobre la pérdida de jornadas laborales. Esto es lo que ha habido. Seguramente, en España y en Portugal, pues el efecto podría ser mayor por la cultura laboral, por, en fin, porque somos como somos. Entonces, yo, mi mejor propuesta es, miremos a Portugal, que ya tiene una experiencia de mayo aquí, es decir, de siete meses, ocho meses, y veamos qué ha ocurrido en Portugal con las autobajas de tres días. Y mirando a Portugal sí que podemos aproximar lo que podría ocurrir aquí. Una pregunta sobre la situación sanitaria ahora mismo. ¿Qué ha fallado este invierno para que estemos con este pico tan importante epidémico de gripe y otros virus respiratorios? Este invierno, un elemento diferencial respecto al pasado es que la tasa de vacunación cayó. Y, en parte, pues, consecuencia de esto es una incidencia alta. Con todo, la incidencia de enfermedad respiratoria, no, según los datos que publica, porque, claro, son datos muy transparentes, se publican semanalmente por el Instituto de Salud Carlos III, porque son enfermedades de declaración obligatoria y podemos seguirlos y monitorizarlos. Pues las tasas de incidencia no han sido, digamos, significativamente mayores que las de otros años. Sí ha habido cierto repunte, pero no ha sido nada especialmente destacable. Lo que sí ocurre con el sistema sanitario es que, en España, año tras año, cuando llega la incidencia de enfermedad respiratoria aguda, pues hay un problema de saturación del sistema. Quizá lo que necesitamos es un plan de contingencia, sabiendo que va a ocurrir otra vez el año que viene. Pues Beatriz González López Barcálcer, Catedrática en Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Grave infracción en Santa Cruz de Tenerife por alimentar a las palomas. Una mujer recibe, fíjense, una multa de 1.500 euros por este motivo. Los hechos se repiten con frecuencia por parte de esta ciudadana que se niega, dicho por ella, a cambiar su comportamiento. María Herrera, buenos días. Sí, buenos días de nuevo, Antonio. Buenos días, Canarias. Ese problema en el que se ha visto el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que ha tenido que multar a esta mujer con 1.500 euros, pues de forma reiterada, por dar de comer a estos animales, en este caso a las palomas. En Santa Cruz de Tenerife está prohibido. Hay una ordenanza municipal de protección y tenencia de animales que prohíbe dar de comer a las palomas o cualquier otro tipo de animal en la vía pública. Estamos en la plaza de España, en pleno centro de la capital tinerfeña, donde esta es una zona, pues es frecuente ver esas palomas. En esta ocasión y a esta hora de la mañana ya podemos ver algunas, pero no solo en este punto, sino también en otros, como el Parque García Sanabria también. En esa zona es normal ver palomas que vemos que están comiendo a esta hora de la mañana, pues esas migajas que quedan por el suelo. Vamos a hablar con Carlos Tarife, que es el concejal de servicios públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días. Muy buenos días. Prohibido dar de comer a las palomas, entre otras cosas, porque genera un problema de salubridad y de salud pública, ¿no?, en este caso. Sí, efectivamente. Nosotros las palomas en Santa Cruz las tratamos como una plaga, generan muchos problemas no solo de suciedad, sino también, como tú has apuntado, de salubridad y además hacemos un control poblacional. Capturamos unas 500, 600 todos los meses. Es verdad que está prohibido dar de comer a las palomas y en este caso, en esta sanción que ha sido dada a conocer a los medios de comunicación, pues la sanción es de 1.500 euros porque ha habido actitudes reiteradas por parte de esta persona y, por lo tanto, ya hemos tenido que ir a una sanción mucho más grave. Tanto es así, concejal, reiteradas que hablamos de años, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que lo que no podemos es seguir permitiendo que algunas conductas incívicas, insisto, pues nos generen problemas de salubridad, nos generen problemas de incluso presencia de roedores, porque a veces se le ha de comer a las palomas en el suelo, pero también acaban apareciendo roedores, ratas en concreto, y, por lo tanto, tenemos que acabar con este tipo de actitudes y, por eso, insisto, en este expediente donde ya había cierta reiteración, pues se ha aplicado una sanción bastante alta. Hablamos en esta ocasión de un caso concreto. Hay que decir que no son muchos, ¿no? Bueno, ha habido más sanciones, pero no son sanciones tan altas porque por dar de comer a una paloma, pues, a lo mejor la multa puede ser en torno a los 200 euros. Insisto, en este caso es porque había reiteración. No son tantos, pero sí es un mensaje a lanzar a la población de que estamos hablando de una plaga, que genera muchos problemas en nuestro patrimonio histórico y también genera muchos problemas de salubridad y, por lo tanto, hay que evitar este tipo de conductas. Evolución también en el tiempo, porque comentábamos hace tan solo unos minutos que hace ya muchos años atrás incluso se vendía ese millo para darle de comer a las palomas aquí en la capital tinerfeña. Sí, sí, eso ocurría en el famoso Parque García Sanabria, cuando los niños éramos en aquella época pequeños y eso estaba permitido. El problema es que la población ha crecido tanto, insisto, y el daño que se ha hecho por parte de las palomas a nuestro patrimonio histórico es tan alto que, por lo tanto, ya en su momento se prohibió la ordenanza y hoy en día, pues, está castigado con una multa. También esa recomendación de no dejar basura por fuera de los contenedores porque atrae palomas y, como bien decía antes, ratas en este caso, ¿no?, cucarachas. Sí, en este caso ya no en la ordenanza de tenencia de animales sino en la de gestión de residuos. Nosotros también prohibimos dejar bolsas de basura por fuera de los contenedores. También está castigado con una multa posible de 2.000 euros y, evidentemente, ese tipo de actitudes también nos generan problemas no solo con las palomas, sino también con la... Vamos, se fomenta la presencia de rodadores en este caso. Muchas gracias por atendernos, Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, pues, ya tenemos esos datos, Antonio, esas multas que son cuantiosas en este caso, dependiendo de la forma en que lo hagamos, también esa reiteración. Así que, muy importante, prohibido dar de comer a los animales en la vía pública en Santa Cruz de Tenerife. Si no, nos vamos a enfrentar a una sanción tan importante como la que se ha enfrentado esta señora con 1.500 euros. Pues, a cumplir con esa normativa, esa legislación. Gracias, María. Buenos días. Buenos días. Y continúa la polémica tras la aprobación de los decretos in extremis en el Congreso de los Diputados, aunque ese pleno se celebró en el Senado por obras en la Cámara Baja. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los partidos que votaron en contra, dice, que reconsideren su estrategia. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha anunciado una ofensiva política, social y judicial contra Pedro Sánchez. Voy a pedir a quienes ayer se opusieron a dos reales decretos importantes que reconsideren su estrategia, que abandonen una oposición, a mi juicio, destructiva, contraria a la mayoría social y que antepongan siempre el interés del país. He pedido a nuestro equipo jurídico que evalúe hasta la última coma en primer lugar de los reales decretos leyes y también de los acuerdos que se han suscrito y de las consecuencias de los acuerdos del día de ayer para intentar poner coto en los tribunales. Hablamos ahora de economía y de los datos de la inflación. Se confirma la bajada del IPC en una décima, situándose en el conjunto del país en el 3,1%, mientras que la tasa de los alimentos se moderó hasta el 7,3% en diciembre. Esto supone toda una sorpresa para los mercados cuyos expertos y expertas vaticinaban un incremento. Se debe especialmente a que productos como la leche o la carne subieron menos que en diciembre del año 2022. Las bebidas no alcohólicas se encarecieron en un 7,3%, 1,7 puntos menos que en noviembre. En cuanto a la inflación subyacente que no incluye energía ni alimentos, esta se redujo hasta el 3,8%, algo que no ocurría, fíjense, desde abril del año 2022. Pues regresamos en este punto hasta el sur de la isla de Tenerife, donde continúa activo el incendio que desde ayer a mediodía afecta a una planta de compostaje en Parque de la Reina, Gemma Padilla, última hora. Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Pues fíjate, nos hemos acercado ya precisamente hasta aquí, hasta esta planta de compostaje, donde está el puesto de mando avanzado. Aquí vemos pues mucha policía local, guardia civil, también esos bomberos, que ahora mismo pues algunos de ellos están haciendo ese breve descanso, ese relevo para que se incorporen más medios terrestres. También, como decíamos, estaba previsto la incorporación en unos minutos de esos dos medios aéreos, esos helicópteros que vendrán hasta aquí, hasta esta zona de Parque de la Reina. A nosotros nos acompaña ya la alcaldesa del municipio, Fátima Lemes. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, alcaldesa, cuéntenos ahora mismo, ¿cuál es esa última hora, a las ocho y poco de la mañana? Bueno, pues que mantenemos las mismas previsiones, o sea, está muchísimo más acotado, o sea, no, acotado sigue estando, con menor intensidad que la de anoche y con un poquito menos humo y menos llamas, pero va a mantenerse tanto las llamas, la parte del humo llamativo, pues probablemente activo unos días. Los bomberos están en primera línea, luego vendrán, sumarán voluntarios, todos en coordinación con el centro de emergencia, siempre desde bomberos de Tenerife, policía local presente para regular, protección civil, voluntarios, y todos pendientes de que siga controlándose y que las condiciones también meteorológicas pues nos permitan que se mantenga así, controlado y también que no haya ningún riesgo, que es lo más importante. ¿Cuál es esa previsión de tiempo? Porque decían incluso que a lo mejor el viento podría cambiar un poquito, y estaban más pendientes hoy de lo que podría pasar. Por lo visto está anunciado un cambio de tiempo, de viento y de que venía una pequeña, pues no sé si lluvia, lluvia, pero vamos, aquí creo que lluvia poca, pero creo que el cambio del viento, esperemos que siga así, que no, de todas maneras, ya te digo que están en primera línea los bomberos, controlando esa zona, ese perímetro de la planta, y esperamos que todo siga su curso. Está previsto incluso que esté unos días este incendio activo y se recomienda a la población que no se acerque, ¿verdad, alcaldesa? Que no venga mucho, ni siquiera a curiosear, ¿verdad? Sí, sobre todo para entorpecer lo que es las labores de la entrada y salida de los medios de seguridad, de los bomberos, que no estén por la zona. Yo sé que es llamativo, yo sé que están un poco grabando y viendo y todos alrededor, pero simplemente se pide no entorpecer la labor de los medios y cuerpos de seguridad, tanto de policía local, guardia civil, los bomberos y protección civil, todos los que están aquí, que se pida colaboración, que tengan precaución con los posibles humos que puede llegar a las cercanías de su casa. Sí tienen que utilizar mascarilla y cerrar las ventanas, las puertas, y que al aire libre es cercano, pero no hay ningún riesgo porque las mediciones así lo han estimado y por ahora no hay ningún riesgo y está todo en calma y de verdad que llamo a la tranquilidad y también a consultar las fuentes oficiales, sé que es un incendio que se ha propagado, que se ha encendido muy rápido, que es muy llamativo desde muchos puntos del municipio, desde la autopista, que es donde pasan miles de personas al día, por lo tanto llama la atención y puede causar alarma, pero yo espero que ya comprendan que esto es así pasa a veces, estos incidentes, desgraciadamente, y lo importante es que no haya que lamentar ningún daño personal, ni los animales, ni las personas, y por lo tanto pues en eso es lo que primero se trabajó y se aseguró y ahora pues en mantener ese perímetro acotado. Pues muchísimas gracias alcaldesa, pues nos quedamos Antonio con ese mensaje de tranquilidad, pero por supuesto que no se acerquen hasta esta zona y que se informen siempre, como ha dicho la alcaldesa, a través de las fuentes oficiales. Ese llamamiento a la colaboración ciudadana y aunque va a estar activo varios días con esas llamas y ese humo, esa noticia de que por el momento la situación sigue controlada. Gracias Gemma, hasta después. Buenos días Antonio. Y continuamos repasando toda la actualidad política en este comienzo de año con los partidos con representación en el Parlamento Regional y saludamos ya a Román Rodríguez que es presidente de Nueva Canaria, bloque canarista. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días, felicidades. Igualmente. Bueno, señor Rodríguez, ¿qué le parece que a cambio de la abstención el PSOE haya pactado sever todas las competencias en materia de migración a la Generalitat Catalana, esa abstención de Junts? Bueno, esta es una opción que tienen los partidos cuando no hay mayorías parlamentarias y es llegar a acuerdos, aunque habría que aclarar en qué consiste este acuerdo porque eso sí que no está claro y se necesita que los próximos días tanto el gobierno de España como Junts aclaren en qué consiste esa sesión de una competencia que es exclusiva del Estado. Cabe esa delegación de la competencia, pero no sabemos exactamente en qué. Pero lo que ocurra se tendrá que producir también en otras comunidades, ya lo han dicho los vascos, y lo tiene que hacer Canarias. Por eso sería recomendable que el gobierno de Canarias pidiera una comisión bilateral con el gobierno de España para que le explique y se replique aquí lo que se va a hacer en otros lugares porque si hay alguna comunidad que los temas migratorios le son propios y sensibles, es esta. El 70% de la gente que llegó por mar a España el año pasado lo hizo por las costas canarias y por lo tanto esta es una competencia que sería seguro de interés de nuestra comunidad. ¿Usted cree que es oportuno esa sesión de competencias en materia de migración y sobre todo si le preocupa a su partido que pueda afectar por ejemplo al reparto, a la acogida de migrantes, por ejemplo de menores migrantes ahora que parece que va a haber cambio legal para que esa cuestión sea obligatoria por parte de todas las autonomías? Bueno, esa fue una propuesta que hizo Nueva Canarias justamente cuando se firmó el pacto o la declaración en favor del tema de una política migratoria singular para Canarias propusimos y se aceptó por el resto de los partidos una ley española que distribuya a los menores en función del peso demográfico y la capacidad de gestión de las comunidades autónomas. Hay buena disposición en el gobierno de España pero yo lo quiero ver y este asunto no puede interferir en ningún caso con esta discusión de la competencia de la transferencia de migraciones. Tenemos que exigir al resto del Estado al gobierno de España a las Cortes Generales que la atención de los menores migrantes se comparta entre todas las comunidades. Este es un asunto que no puede gestionar en solitario una comunidad fronteriza como Canarias y pase lo que pase con esa competencia es una exigencia irrenunciable una propuesta de Nueva Canarias justamente que se cambien las leyes para que los chicos y chicas que llegan aquí por esta razón sean atendidos en el conjunto del Estado en función del peso de cada territorio porque el problema no es de Canarias es de España es de Europa. El voto de coalición Canarias señor Rodríguez ha sido clave para convalidar algunos de esos decretos dos de los tres decretos los que se convalidaron en el Congreso. Le pregunto ¿cree usted que los nacionalistas están rentabilizando bien el apoyo a Pedro Sánchez? Bueno, ya lo veremos primero tienen un acuerdo firmado pero tienen un acuerdo Junts Esquerra PNV Bildu el bloque nacionalista gallego y por supuesto los dos grandes partidos que conforman la coalición todos con todos la única manera de sacar adelante las tareas de la nueva mayoría en esta investidura es que todos los que han suscrito la investidura apoyen la legislatura y todos esos votos van a ser necesarios y a partir de ahí veremos la capacidad de cada cual para gestionar la defensa de sus intereses es pronto para saber la resultante pero ya hemos visto lo que ha hecho Junts que absteniéndose ha conseguido competencia esta compleja difícil que hay que aclarar pero poniendo en evidencia que quien más condición tiene para imponer las mayorías es quien la determina de forma absoluta de manera que ahí está el caso de Junts pero hemos visto a Podemos que era un partido dentro de su mar que ha votado en contra cuando Podemos diga no no saldrá nada de manera que el gobierno de España tiene que gestionar con todos los partidos que apoyaron la investidura cada decisión que se tome en las cortes generales porque si no veremos lo que hemos visto estos días un auténtico pleno de infarto que obligará a que todas las piezas que apoyaron la investidura estén a lo largo de la legislatura todos y entre ellos Coalición Canarias después Coalición Canarias pudiera no ser necesario cuando Junts y Podemos estén en línea pero yo creo que Sánchez va a intentar acordar con todo y aprender la lección de lo que vimos esta semana el gobierno de Canarias pide al estado la flexibilización de la regla de gasto para poder invertir los casi 300 millones de superávit por ejemplo para servicios públicos incluso anunciaban aquí el presidente y el vicepresidente de Canarias para una rebaja selectiva del IJIC en determinados productos y servicios le pregunto señor Rodríguez ¿cree usted que el gobierno central va a modificar esa regla de gasto? Bueno primero el presidente y el vicepresidente esta semana en este mismo programa decían cosas que son falsas yo vengo aquí a desmentirle prometieron bajar el IJIC del 7 al 5 y dije que lo incumpliría y se ha cumplido engañaron a los electores diciendo una cosa que no iban a hacer ahora están volviendo a articular una mentira dice que lo van a hacer ahora pero tratan de buscar un culpable que es la ley de estabilidad la regla de gasto del gobierno de España yo les adelanto que no hay ninguna posibilidad de que el gobierno de Canarias cumpla con lo que está diciendo no va a haber rebaja del 7 al 5 ni este año ni el siguiente porque eso significaría 650 millones menos de ingresos que por cierto el vicepresidente no se lo sabía cuando usted le preguntaba 650 millones menos de ingresos pero a eso se añade otros 650 millones que se reducen del gasto es decir que si el gobierno de Canarias que engañó a los electores y que ahora sigue con esta cantinela aplicara la bajada del 7 al 5 significaría 1300 millones menos de disponibilidad del gasto por lo tanto van a incumplir ¿qué están haciendo ahora? liarla decir que las reglas fiscales se pueden flexibilizar la ley de estabilidad es una ley orgánica por cierto una de las ponentes es la actual consejera de Hacienda las vueltas que da el mundo el partido popular aprobó esa ley nosotros la votamos en contra como Nueva Canaria en el año 18 la enmendamos para quitar la regla de gasto el único camino es cambiar la ley la propuesta es que los 6 diputados del partido popular de Canaria y la diputada de coalición canaria presenten en las cortes generales una iniciativa legislativa para cambiar el artículo 12 y si ese dinero se libera no va a servir para bajar el HIC 650 millones y además sería una irresponsabilidad pero si pudiera servir si se lograra cambiar la ley no flexibilizar la ley que es un cuento cambiar la ley ese dinero podría venir a ayudar a la educación porque se incumple la ley de educación en el presupuesto vigente ayudar a la cultura porque se incumple la ley de cultura ayudar a los servicios sociales porque la ley de presupuestos de Canarias el 24 incumple la ley de servicios sociales y podría ayudar a la vivienda o a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres que también se recortó por lo tanto nosotros defendemos el cambio de la ley lo hicimos en el año 18 no lo conseguimos ahora toca un cambio y si eso se consigue los 224 millones porque son 224 millones deben ir a gasto educativo a gasto de cultura a gasto de servicios sociales a gasto en vivienda en igualdad en el servicio económico y en ningún caso si se cambia la ley esto debe ir a bajar impuestos porque eso no se lo van a aceptar los poderes del Estado porque la ley está es una ley del PP es una ley orgánica y solo cabe su cambio y el cambio si se da será para ayuntamientos para cabildos y para comunidades que estén saneadas y efectivamente tengan más recursos que lo que permite la regla de gasto están volviendo a articular un engaño y ya le adelanto que no van a cumplir este nuevo engaño ahora si van a intentar echar las culpas a otros cuando la responsabilidad es del presidente y el vicepresidente que engañaron en la campaña y están engañando ahora y lo veremos tendremos oportunidad seguro de vernos los próximos meses y años y se pondrá en evidencia que fue un engaño programado calculado inaceptable pues nos quedamos sin tiempo para más nos quedamos con ganas de preguntarle por esa candidatura de Nueva Canarias a las elecciones europeas también su propuesta sobre la limitación de venta de viviendas a extranjeros que vengan a especular pero seguro que tenemos tiempo en otra ocasión para hablar de ello Román Rodríguez presidente de Nueva Canarias bloque canarista muchísimas gracias buenos días gracias a ustedes buen día un abrazo y un día más sigue la controversia política por el vertido de Pellets en la costa de Galicia el presidente de la Junta Alfonso Rueda acusa a la ministra de Transición Ecológica a Teresa Rivera de ralentizar dice la participación del Estado en la limpieza de estos residuos la ministra se sorprende por su parte de que la Junta haya pedido asegura muchos más medios que cuando ocurrió el desastre del Prestige un avión dos helicópteros once barcos y un vehículo submarino esta ha sido la petición que la Junta de Galicia ha realizado a la ministra Teresa Rivera para luchar contra el vertido de Pellets que afecta a varias comunidades del norte de España 48 horas después el presidente de la comunidad denuncia inanición por parte del gobierno central seguimos vendo excusa tras excusa concreción tras petición de concreción tras petición de concreción de manera que los medios comprometidos por el Estado no terminan de llegar a las playas donde en las últimas horas agentes del Seprona de la Guardia Civil han recogido muestras de Pellet sobre el arenal de la playa de Barrañán en Arteixo a Coruña también flotando en esta otra playa de Vizcaya las muestras serán analizadas en laboratorio la ministra Teresa Rivera pide coherencia al ejecutivo gallego pero venga hombre no me pida usted casi casi tres veces más que pidió en el Prestige es decir seamos coherentes está previsto que un cambio en la marea traiga durante este fin de semana una nueva oleada de Pellets a las costas del norte hasta ahora hay 37 municipios afectados para ellos la Junta se ha comprometido a aprobar de manera urgente un protocolo para la recogida de estos residuos un protocolo para canalizar después de agradecer muchísimo todos esos voluntarios o voluntarias que quieren votar un amán canalizar poder canalizar y organizar distribuir en las zonas donde se sean más necesarios todos esos voluntarios que quieran votar un amán la justicia gallega ha decidido actuar y ha iniciado diligencias ante la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente abrimos la página internacional Estados Unidos e Inglaterra lanzaron este jueves ataques por mar y aire contra objetivos militares sutíes en Yemen todo ello en respuesta a los ataques de este movimiento pro iraní contra barcos en el mar rojo y que ha puesto en peligro el paso de los mercantes por esta ruta esencial para el comercio internacional con estos ataques esa guerra de Gaza entra en una nueva fase extendiéndose más allá de la franja palestina ocupada por Israel son aviones de combate despegando desde portaaviones estadounidenses para bombardear objetivos militares sutíes movimiento rebelde pro iraní y pro palestino que ocupa varias regiones de Yemen país desde el que se controla el estrecho de Mandeb el paso al mar rojo y al canal de Suez punto crucial de una de las rutas marítimas mercantes más importantes del mundo desde que comenzó la guerra de Israel contra Hamas en octubre pasado grupos militares sutíes han intensificado los ataques contra más de 30 buques mercantes en este estrecho razón egrimida por Estados Unidos para justificar el bombardeo de la coalición anglo-norteamericana sobre objetivos militares de este movimiento la respuesta de los sutíes no se hizo esperar y horas después del ataque sobre sus posiciones reaccionó lanzando misiles contra buques estadounidenses y británicos la primera reacción a estas operaciones militares ha llegado desde Arabia Saudí país fronterizo con Yemen que ha pedido moderación para evitar una escalada internacional del conflicto mientras tanto continúa los bombardeos israelíes en la franja de Gaza el último en la ciudad de Deir al-Balaj con cientos de víctimas civiles palestinas afectadas El rey Felipe VI se ha referido a la guerra en esa franja de Gaza y ha pedido que se respete el derecho internacional humanitario Debemos seguir insistiendo también en que sin una solución política que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel no será posible parar este ciclo de violencia o impedir que se vuelva a repetir Y en Ecuador el gobierno continúa con las operaciones militares y policiales para recuperar el orden en ese país Por ahora ha desmantelado dos bandas criminales y también ha reforzado la seguridad en la frontera con Perú pero los 180 trabajadores penitenciarios siguen como rehenes de otras bandas La policía y las fuerzas militares de Ecuador exhiben ante la prensa a las 14 personas detenidas acusadas de terrorismo en el país forman parte de dos de las principales bandas criminales Los Lobos y Lagartos Mafia 18 La característica específica de este operativo es que una de las armas recuperadas sería una de las que fueron sustraídas de un rastrillo de aquí de la Policía Nacional hace varios meses Y es que la República vive una escalada de violencia en las calles con explosiones y secuestros a policías además del reparto de propaganda para incentivar una revuelta popular También hemos encontrado estos panfletos que estaban siendo distribuidos que hacían alusión a que se levante el pueblo en contra del gobierno y haciendo alusión a amenazas al señor presidente Una situación que ha llevado a reforzar la frontera con Perú desplegando controles policiales y patrullas para evitar que estos señores calcicados como terroristas delincuentes criminales de Ecuador no ingresen a nuestro territorio Ambos países sopesan deportar a reclusos que no sean de nacionalidad ecuatoriana para reducir la ocupación penitenciaria y el gasto Precisamente en los exteriores de una de las cárceles se han concentrado familiares de los 180 rehenes que llevan retenidos desde el pasado lunes Con esto van a ser cinco noches que no sabemos nada de nuestros esposos hijos hijas Así lo explicaba esta afectada un país que ha declarado la guerra a las bandas criminales en busca según el presidente Novoa de recuperar la ley y el orden Pues en este punto nos vamos unos minutos a publicidad pero enseguida más Buenos Días Canarias hasta ahora Ya estamos de vuelta en directo aquí en Buenos Días Canarias y en este punto de la mañana repasamos toda la crónica deportiva También sondea al mercado el Costa de G. Tenerife para reforzar el centro del campo la marcha de Claire Fagner y la lesión de Sandra Hernández han dejado debilitada esa demarcación mientras el equipo trabaja en el choque copero del domingo en Oviedo Sería lo ideal es verdad que el mercado en estas fechas es bastante complejo por el que futbolista incorporar que perfil en que momento la temporada como llega estamos tratando de solventar este tramo donde es verdad que futbolistas interiores si que estamos un poco más ausentes también por la lesión de Sandra que no sabemos cuánto tiempo le va a llevar en esa zona medular necesitaríamos algo más para poder reforzar el equipo El club Oleibol Guaguas ha hecho historia tumbando al subcampeón de Europa y clasificándose para la siguiente ronda de la Liga de Campeones los de Sergio Miguel Camarero se cuelan entre los ocho mejores equipos del continente tras vencer anoche al Jartresky y Wegi el actual subcampeón de Europa por 25-23 19-25 25-22 y 25-15 un partido que llegaba a este tras haber ganado los cuatro encuentros de esa fase de grupos el siguiente choque europeo del Guaguas y el último de la ronda será el próximo miércoles ante el sexto Budeljovic en la República Checa Y vamos con baloncesto Lenovo Tenerife sigue agitando el mercado este jueves anunciaba la incorporación hasta final de temporada del pívot y limane Diop un refuerzo que llega a partir de la necesidad del club de cubrir la baja por lesión de Fran Guerra entre cuatro y seis semanas de baja por una rotura Diop internacional con España tiene amplia experiencia se ve más de 300 partidos algunos con el Granca donde militó una temporada otro refuerzo orinegro Kyle Gail tuvo ayer su presentación aunque ya debutó ante el Juventud de Badalona y el Dreamland Gran Canaria puso fin a la racha de tres derrotas consecutivas en la Eurocup venciendo al Dietkabil y hizo una sufrida victoria en tierras lituanas que se traduce en la vuelta al liderato del grupo B de esa competición con el Bur además pisándoles los talones el conjunto Gran Canario va a afrontar su próximo encuentro de la competición el miércoles ante el Tour Telecom y la Isla de La Palma acoge este domingo una importante prueba de montaña una vertical que ya se ha hecho un juego muy importante en ese calendario deportivo Jairo Ponce es el gerente de Featers Tecnificación Deportiva y ya está con nosotros Jairo ¿qué tal? muy buenos días hola ¿qué tal? buenos días gracias por la invitación Jairo entiendo que ya casi todo preparado ultimándose los detalles de esa décima edición de la vertical calzadas de mazo si bueno la verdad que si que la vertical dentro de si de como la organización no es tan difícil como una carrera en línea o otras carreras que organizamos en la Isla de La Palma pero bueno si es verdad que es una responsabilidad ya que bueno este año se cumple 10 años de dicha vertical es la vertical que más ediciones ha hecho aquí en la Isla de La Palma y bueno es muy contento porque bueno es una prueba que aunque no es muy larga y tampoco es tan dura pero si es muy conocida los palmeros le tienen mucho cariño a la prueba no por ser la que lleva más ediciones sino porque es una prueba la que puede entrar cualquier corredor o corredora porque la dificultad no es tan dura pero es asequible para todas las edades y bueno se ha convertido en que es un cúmulo de corredores los que vienen y los que siempre quieren competir y bueno y abre el calendario de carreras por montaña en la Isla de La Palma y bueno esta siempre desde su inicio ha sido la primera así que bueno la gente seguramente la tomará con muchas ganas por eso por ser la primera del calendario también del Open de trail de la Isla de La Palma de verticales y también por ser la primera de la Isla de La Palma Jairo ¿viene con alguna novedad esta décima edición estas 10 carreras que se han realizado ya de esta prueba? Bueno la verdad que cada año gracias al ayuntamiento al ayuntamiento de Mazo siempre ha querido apostar por la prueba y cada vez digamos le damos un poquito más de empaque a la carrera y al corredor poco a poco es muy difícil que una vertical crezca como puede ser una carrera en línea porque es más difícil atraer a corredores pero bueno siempre le intentamos dar el máximo cariño posible este año la bolsa del corredor viene con un regalo extra de más por esos 10 años y bueno y todo lo que es la vestimenta del evento pues bueno cada vez ha crecido más es cada vez más bonito la zona de las calzadas desde que son los últimos metros dentro del núcleo urbano de Mazo pues cada vez creemos que la hemos puesto digamos de cuadrada mucho más asequible y más vistosa para el corredor así que bueno las novedades son esas también es verdad que en el trazado la mayoría casi el 90% era digamos pista dura o asfalto en este caso casi ya llega al 95% porque hay un tramo del sendero que era un poco técnico y también se ha hecho se ha puesto el asfalto porque bueno por ahí viven muchas personas entonces bueno el ayuntamiento lo ha tenido que asfaltar entonces yo creo que este año se puede batir ambos los récords de tiempos tanto masculino como femenino por eso por el nivel que hay y también por eso porque creemos que va a ser un poco más rápida y creemos que bueno por ahí serán los puntos más de que la gente más se fije porque bueno este año se puede batir ese récord de tiempos que bueno que lleva dos años nada más en vigencia porque ya cada año lo han batido lo han bajado cada vez más pero si verás que hace hace dos años tres años no se ha bajado y creemos que este año puede que se baje tanto en masculino como en femenino Jairo estamos viendo las imágenes tú dices que es asequible pero las pechadas son considerables y vemos ahí a la gente y bueno a los participantes que les cuesta un poquito ¿cuántos inscritos hay para esta edición? bueno nosotros todos los años hemos creído que aumentar cada año 20 inscritos más pues este año hemos batido ese récord de inscripción hay en total casi unos 200 porque también entran niños en la carrera y entonces bueno entre todos casi llegamos a los 200 inscritos y bueno pues poco a poco vamos creciendo si es verdad que como te comentaba las verticales es difícil que crezcan mucho pero bueno poco a poco como hormiguitas vamos creciendo y lo de la dificultad bueno no perdona continúa no no te decía y lo de la dificultad que me comentabas bueno ya sabes que la isla de la palma muy llana no es y bueno aquí la dificultad la medimos por desnivel y si es verdad que esta dentro de todas las que tenemos bueno es de las digamos menos duras que hay muy bien oye Jairo Ponce muchísimas gracias por acompañarnos hemos visto también a la cantera de la palma también seguro que la vamos a poder disfrutar este domingo con esa nueva edición de esta calzada de mazo que vaya todo bien muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana nada nada gracias a ustedes por la invitación bueno y como cada viernes ya saben nos vamos a acercar a la radio para conocer la agenda de nuestros compañeros del todo goles de Canarias Radio nos lo cuenta su jefe de deporte Juanjo Toledo buenos días Juanjo ¿qué tal? buenos días Fátima buenos días Canarias aquí estamos como cada viernes preparando todo goles en radio mañana arrancamos desde las 12 y media para contar el fútbol de primera división arranca la segunda vuelta en la máxima categoría del fútbol nacional con la Unión Deportiva Las Palmas recibiendo en el estadio de Gran Canaria al Villarreal el partido a la una desde las 12 y media en la radio a las 5 de la tarde abriremos mañana otro todo goles en radio para contar la segunda vuelta también que se inicia en la división de plata con el club deportivo Tenerife recibiendo en el Rodríguez López a las 5 y media al Elche Club de Fútbol desde las 5 lo contaremos en la radio y desde esa hora estaremos atentos también a la liga ACB con el Dreamland Gran Canaria visitando al Martín Carpena para medirse a Unicaja para pasado mañana el domingo por la mañana en la mañana y en el mediodía contaremos una nueva jornada en el fútbol de segunda federación con además un derbi el club deportivo mensajero que se mide a la Unión Deportiva San Fernando el Atlético Paso también juega en casa ante el Yerenense viviremos una nueva fecha del fútbol de tercera división y todo lo que pase en la Copa de la Reina con el Costa de Eje Tenerife visitando al Real Oviedo y por la tarde pasado mañana desde las 5 de la tarde turno para la Liga ACB para el Canarias el Lenovo Tenerife que recibe en el Santiago Martín al FC Barcelona es nuestra oferta para las próximas horas para los próximos días aquí les espero como siempre en Todos Goles Radio en Canarias Radio feliz fin de semana para todos igualmente Juanjo y este programa Canarias es Deporte va a tener este domingo su primera entrega de 2024 sobre las 2 menos 10 de la tarde aquí en Televisión Canaria va a incluir contenidos de karate y sire de acción un club de fútbol muy familiar y un gimnasio de boxeo que da oportunidades vitales vean Raquel Rial era una actriz convencional hasta que su dominio del karate le abrió puertas inesperadas ser doble de acción y especialista de cine el trabajo es muy duro a nivel mental y sobre todo es un trabajo que sí que es muy exigente siempre tienes que estar preparado y cada vez se exige más Raúl Barcos lleva al Porto Cruz en el ADN por ser futbolista del equipo y sobre todo por los vínculos familiares de su padre y abuelo con el club y con el campo del Peñón esto que vemos aquí era una esplanada de palmeras era tierra y palmeras y se dedicaban a venir por las noches entre ellos mi abuelo tiraron tantas palmeras que se quedó una esplanada y se les ocurrió la idea de hacer aquí el campo de fútbol El Riga Gym de Puerto del Rosario se ha situado entre los clubes de boxeo más exitosos de España pero su labor va más allá del deporte Es un ejemplo de vida es algo muy bonito y es un deporte demasiado ejemplar Canarias Es Deporte te ofrece nuevas aventuras en el comienzo del año 2024 arrancamos este domingo a partir de las 13.50 horas en Televisión Canaria Bueno pues ya saben no se lo pierdan Canarias Es Deporte viene con temas espectaculares Antonio así que el lunes te pregunto por ellos No, no los vamos a perder buen fin de semana Igualmente Chao Y les queremos presentar ahora a Anika es la nueva integrante de la unidad canina de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria a pesar de su cortada tan solo 5 meses ya ha comenzado con su adiestramiento Jessica Díaz buenos días que bien acompañada te veo Así es mira Antonio buenos días Canarias pues te presento Anika tiene casi 5 meses llegó a esta unidad pues donada por un ciudadano dado que es muy activa y que tenía cualidades pues han decidido mantenerla en esta unidad para entrenarla ya han comenzado con los entrenamientos y vamos a hablar de ello con José Miguel González que es oficial de la unidad canina de la policía local buenos días buenos días ¿cómo comenzamos con el entrenamiento con Girano o con Nika? en esta fase ahora que estamos estamos en la fase de socialización del perro ¿en qué consiste? la fase de socialización consiste en que el perro se acostumbre a todo lo todo lo que se puede encontrar en la vía pública de ruido de motocicleta camiones vehículos todo lo que es tráfico incluso fuegos artificiales hasta fuegos artificiales en este caso tiene que acostumbrarse por ejemplo todo lo que son ruidos molestias graves o sea ruidos potentes a efectos de que no lo perjudiquen el trabajo que va a realizar como trabajo un trabajo policial hay un tipo nuevo de adiestramiento y es lo que están usando ustedes ¿en qué consiste? rápidamente no es un tipo nuevo desde hace muchos años lo que se basa es un un entrenamiento no invasivo antiguamente se usaba el entrenamiento a base de presión con el perro con lo cual teníamos un perro que si hacía lo que nosotros le mandábamos pero realmente lo hacía por miedo por miedo a esa presión que se ejercía hoy en día pues los adiestramientos se hacen menos invasivos se hacen más más por placer del perro por ejemplo si queremos que se siente ¿cómo lo haría? bueno por ejemplo el perro ahora está en una fase de adiestramiento socialización y adiestramiento por ejemplo vamos a ver el perro lo que nosotros hacemos sin presión ninguna lo llamamos ¿vale? esperamos a que él se siente él le intentará lo que quiere comer tenemos la comida aquí lo que él busca ¿vale? lo premiamos cuando él se siente ahora aquí va a hacerlo vamos a ver si lo hace se está resistiendo a sentarse antes lo hacíamos rápido y lo premiamos vamos a ver el condicionamiento usamos un clicker en este caso un sonido un sonido y esto lo que condiciona al perro es que detrás del ruido o detrás del sonido viene el premio ¿vale? porque si no tendríamos luego premiaremos de manera intermitente hasta que el perro humando no se acostumbre a tener un premio detrás sino el premio sea juguete o cualquier otra cosa bueno la primera fase es la que estamos viendo de socialización pero ya después si conseguimos eso haremos otro tipo de adiestreamento como el que vamos a ver con Jira que ya tiene 6 años y ya lleva varios aquí en la unidad efectivamente ahora empezamos la socialización cuando el perro sea un poquito más grande que ya aguante un poquito más de presión en este caso lo que haremos es trabajar con él la especialidad en este caso el perro en principio vamos a ver si lo utilizamos para búsqueda de personas de estructuras colapsadas y en caso de que no nos sirva para eso pues lo usaremos como Jira que está ahí trabajando en las imágenes que es un perro detector de drogas ¿y si finalmente no es acto o no suele pasar? no, no suele pasar nosotros lo que intentamos que el perro hacemos un estudio primeramente del perro a ver si nos vale para las funciones que nosotros queremos ¿y la labradora? ¿la raza de...? la labradora es una raza de entre comillas de las potentes para hacer esto hay también los malis los pastores belgas pastores alemanes ¿vale? perros como el que tenemos aquí que es un bretón que es el que está ahora en las imágenes que es un bretón y es un perro de cacería pero todos todos aquellos que tengan un instinto de caza y presa pues no nos vale pues muchísimas gracias por atendernos venga muchas gracias vamos a hablar ahora con el concejal de seguridad y emergencia de la forma de gran canaria con José Íñique buenos días muy buenos días bueno la unidad se refuerza con Íñique ¿verdad? ¿cuántos perros y agentes hay en la unidad? son ocho perros y seis agentes y un oficial los que están en la unidad canina hacen casi mil intervenciones al año prestan un trabajo muy importante para la ciudadanía de las formas de gran canaria en ese trabajo contra el menudo de drogas en los parques hacen esa parte fundamental ayudando o formo parte también de la unidad especial llevamos tiempo barruntando la idea de incorporar otro recurso para las emergencias que sería un perro en rescate en estructuras colapsadas y bueno ahí tenemos una firme candidata a ello ajá bueno además va a crecer también en infraestructuras esta unidad así es ha demostrado su utilidad al servicio de la ciudadanía y para este 2024 tenemos programado pues las nuevas instalaciones donde los perros de la policía local estén en muy buenas condiciones puedan entrenar tanto ellas como sus guías que están trabajando día a día con ellos una infraestructura que se va a hacer aquí en ese mes así está la sede en el centro de emergencia municipal donde tiene el Goya unidad especial la sede y la unidad canina y tiene sentido estar todo en el mismo entorno pues consejal muchas gracias por atendernos muchísimas gracias a ustedes y nada compañeros ya están viendo ahí a Jira que ya lleva seis años aquí en el cuerpo y Nica que la tendremos próximamente ya en las calles para hacer ese trabajo a ver a qué se dedica si a la búsqueda de personas o a localizar estupefacientes nos hemos quedado todos enamorados de esa cachorrita estaremos pendientes para ver finalmente cuál es esa labor importante que va a desarrollar gracias Jessy buenos días buenos días y vamos ya con nuestra tertulia de prensa y ya me acompañan aquí en plató Pepe Moreno que tal buenos días que tal Antonio buenos días Maripaz Bernal buenos días bienvenida buenos días muchas gracias bueno el gobierno de Canarias ha pedido una reunión urgente de la conferencia sectorial de migración para analizar el acuerdo entre PSOE y Junts por el que el estado va a ceder las competencias en esta materia a la Generalitat Catalana el ministro Torres también ha anunciado que el gobierno va a transferir en los próximos meses las competencias de integración y acogida al País Vasco una reunión urgente de la Comisión Sectorial de la Migración para poder abordar la letra pequeña de ese acuerdo anunciado de ayer como comprenderán en una comunidad autónoma donde este tema es más importante que en ningún otro punto del territorio español y probablemente más importante que en ningún otro punto del territorio europeo es fundamental que sepamos qué tipos de acuerdos se están adoptando La consejera Candelaria Delgado se reúne hoy con la ministra de Infancia y Juventud con el reparto de menores migrantes sobre la mesa ayer lo hacía también con el ministro de Derechos Sociales a quien le reclamaba más financiación al Estado Una de las cuestiones fundamentales que hemos planteado es el tema de la emergencia que está viviendo Canarias con el tema de los menores migrantes ellos van a hacer la consulta a Europa a ver si parte de esos fondos o esos fondos o pudieran venir más fondos europeos MRR para poder establecer esos dispositivos permanentes en Canarias para la primera acogida Como les estamos contando el gobierno central también quiere transferir en los próximos tres meses algunas competencias migratorias al país vasco lo anunciaba el ministro Ángel Víctor Torres Tenemos también otros acuerdos territoriales por ejemplo con el PNV para que en el periodo de tres meses se produzcan pues algunos avances en los títulos homologados de educación universitarios también en materia de transporte incluso también en lo que es la integración y la acogida que tiene que ver también con la inmigración y estamos cumpliendo Bueno esas sesiones esas transferencias de competencias a algunas autonomías en este caso a Cataluña por ese acuerdo entre PSOE y Junts para la convalidación de esos decretos y también este anuncio que hace el ministro Torres de esa negociación con el País Vasco esa transferencia que también forma parte según Torres del acuerdo de investidura y de legislatura entre el PSOE y el PNV ese asunto las competencias migratorias esa transferencia Pepe que ha centrado gran parte del pospleno de la convalidación de esos decretos Y sobre todo la discusión de si está en la constitución o no está en la constitución el que se puedan hacer ese tipo de transferencias según el texto de la Carta Magna no se puede transferir ninguno de los asuntos relacionados con la migración eso está puesto además en varios artículos y por lo tanto es casi inalcanzable pero lo que y tampoco sabemos hasta dónde son capaces de llegar en este tipo de asuntos es decir no van a transferir una materia que está en la Carta Magna pero sí a lo mejor pues que te digo yo la manera en la que se hacen los traslados de los inmigrantes o la manera de acogida vamos a tener que pedir desde Canarias ahora también reuniones con Cataluña para poder que te digo yo ubicar allí a los menores que llegan en los cayucos y en las pateras vamos a tener que pedirle permiso y además esto es casi una carrera sin fondo desde que se han enterado de lo que sucede con Cataluña ya el País Vasco ha salido también y yo también quiero esas competencias entonces vamos a tener que negociar con cada una de las comunidades autónomas además de con el Estado que ya nos quejábamos de que en el Estado estaban repartidas las funciones y las materias de la inmigración por cierto que hace tan solo unos minutos Pepe ha hablado la ministra de Migraciones el Masai y ella ha dicho que el gobierno está siempre dentro del marco constitucional en relación a ese acuerdo entre el PSOE y Jun para las competencias en materia migratoria y dice la ministra que se hará a través de una ley orgánica dice ella que lo recoge así la constitución Maripaz yo estoy de acuerdo con Pepe en que este es otro desastre me parece a mí yo creo que nadie quiere entrar en una letra pequeña porque sinceramente creo que ni siquiera está definida y escrita estas son propuestas que además yo me pongo a pensar y digo los nacionalistas catalanes no tienen otra cosa que pedir que migración que es una cosa que no parece ser un elemento que ellos tengan presente cada día como es el caso de Canarias que todos los días estamos hablando de la llegada de nuevos inmigrantes ¿para qué lo quieren? ¿de qué estamos hablando? entonces me parece que no tiene ningún sentido está claro que tiene que estar dentro de la constitución está claro que no pueden dejar esas competencias sino a lo mejor alguno de ellos dicen delegar ¿no? que el gobierno central delegue en la generalidad no sé me parece tan confuso tan confuso que creo que solo contribuye a todavía complicar más un asunto que debe ser absolutamente prioritario y que yo creo que el gobierno de Canarias ni siquiera debería entrar en este debate de competencias sino simplemente que tenga financiación y que tenga fórmulas para derivar de hecho decía ayer el portavoz del ejecutivo regional Pepe que no se puede alterar el equilibrio territorial en cuestiones como la migración con este tipo de decisiones unilaterales y sobre todo que no se puede alterar ¿cómo se va a atender a una persona migrante que llega en función de la comunidad autónoma que lo recibe? claro eso es quizás lo peor de todo este trasfondo que estamos analizando decía Maripá los nacionalistas catalanes que yo en este caso diría los independentistas están preocupados por el asunto pues sí por una razón fíjate en la época en la que el señor Puyol era el que mandaba pues ya marcaba una línea y desde luego los inmigrantes pueden decidir ellos que no lleguen en este plano de la cooperación interterritorial eso que hemos conocido en los últimos tiempos como la solidaridad obligatoria que yo digo solidaridad y obligatoria no caben en la misma frase pero de todas maneras ellos lo que pretenden es eso de que usted no me mande más inmigrantes de los que yo pueda y de los que yo decida que van a estar porque yo lo que quiero es preservar una serie de cuestiones como pueden ser el lenguaje como pueden ser la la idiosincrasia catalana y los que usted me va a mandar no conocen nada de eso por lo tanto yo le voy a decir a usted los que me pueden mandar y a mí lo que me da en todo esto como tú decías Antonio es oye es que ahora vamos a tener que pedirle permiso a Cataluña de a ver cuánto les puedo mandar que lo está pasando en la realidad porque si no no lo está pasando es que ya en la práctica está pasando claro pero no estarán parados en una competencia de transferencia pero yo lo que lo que quiero ver y lo que quiero leer es exactamente en qué puntos concretos qué es lo que exactamente va a ser el gobierno central a favor de la generalidad para poder hacer eso de forma digamos oficial porque ahora ya lo hacen sobre todo porque en Cataluña hay determinadas corrientes de pensamiento incluso dentro de estos partidos que independentistas que negocian con el gobierno de expulsar a migrantes que sean reincidentes abriendo ese debate no no y que está muy cercano a la extrema derecha en alguno de esos planteamientos sobre todo cuando tú lo que estás es pensando en la reintegración de esas personas y no precisamente en quitarlo en medio pero yo insisto el peligro no está solo en lo que hemos venido viendo en Cataluña sino también lo que puede pasar en el resto de las comunidades autónomas pues estaremos pendientes de esas negociaciones de ese traspaso de competencias y también de esa petición que hace el gobierno de Canarias de esa reunión urgente de la conferencia sectorial de migración por todo lo que este fenómeno migratorio implica para Canarias vamos con más asuntos gobierno sindicatos y patronal se han sentado hoy a negociar la subida del salario mínimo interprofesional y parece que ha sido una reunión bastante corta estamos pendientes de hecho de la rueda de prensa del secretario de estado de trabajo la ministra Yolanda Díaz ya avanzó hace algunos días que esa subida se aprobaría hoy mismo con el acuerdo o no de la patronal la también vicepresidenta anunció que si los empresarios no aceptaban el 4% que propone su ministerio esa subida sería más importante Que este viernes vamos a cerrar la mesa de diálogo social en torno al salario mínimo interprofesional Hemos hecho una propuesta de subirlo un 3 más un punto adicional si la inflación estaba por encima Porque ellos pusieron en la mesa el 3 más 1 y en mi pueblo 3 y 1 son 4 Bueno pues estamos muy pendientes de esa comparecencia del secretario de estado de trabajo para confirmar si finalmente se produce o no hoy esa subida del salario mínimo interprofesional pero ya los empresarios en boca del presidente de ATA de los autónomos habían dejado caer habían avanzado que no estarían en ese acuerdo vista lo que ellos consideran chantaje por parte del ministerio de trabajo estaremos pendientes de si se confirma o no y de cuánto será esa subida por lo poco que ha durado la reunión Pepe Maripaz me da la sensación de que finalmente los empresarios no han estado a lo mejor ni siquiera en el encuentro Hay que tener en cuenta una cosa y es que en España es donde más ha subido el salario mínimo interprofesional de toda la Unión Europea en unos tiempos en los que ahora todo el mundo se anda mirando el bolsillo y mira hasta dónde es decir todo esto que estamos viendo no es sino evidentemente llevamos mucho tiempo atrasado nuestro salario mínimo era de los más bajos de la Unión Europea y desde luego tal y como está subiendo el índice de costes pues no se podía una cosa equiparar con la otra bien es cierto que no son tantos o no son todos perdón los que están cobrando ese salario mínimo interprofesional que están por encima la mayoría de los trabajadores pero hay que tener en cuenta que hay que fijar un tope por abajo es decir hasta dónde se puede llegar yo no sé si esto se va a poder lograr en un futuro más inmediato también nos habían dicho los agoreros que con la subida anterior del salario mínimo interprofesional se iba a perder mucho puesto de trabajo y fue todo lo contrario efectivamente es que a mí me parece yo no sé qué justificación qué argumentación van a dar los empresarios para estar fuera pero como tú bien dices España era uno de los países de la Unión Europea que más atrasados íbamos en esa incorporación que los sueldos somos digamos que somos los europeos que menos cobramos por tanto bueno a mí me parece que la normalidad sería efectivamente que se firmara este acuerdo de todas maneras la política no sé si tengo la sensación de esta semana o ya ha pasado desde el día uno la política se está convirtiendo en un ya no en un tira y afloja sino en un yo te pego tú me devolves el golpe no llegamos a ningún consenso aunque sea lo más mínimo y lo que está empezando a pensar eso no es lo que hemos tenido durante todo este tiempo no pero sí no lo que pasa es que ahora parece como más visible te preguntaba Maripaz que qué motivos podría dar la patronal para no sumarse a este acuerdo pues aludían al rechazo del gobierno a sus dos peticiones bonificaciones para el sector agrario y que los contratos públicos no se van a actualizar al mismo nivel que el salario mínimo interprofesional la pregunta es Maripaz Pepe si son razones de peso para no sumarse a ese acuerdo sinceramente yo creo que son excusas entre otras cosas porque vamos a ver un funcionario público habitualmente coge su puesto de trabajo en el año uno y acaba el año 35 teniendo el mismo puesto de trabajo si no ha tenido una promoción pero quiero decir que no pierde su trabajo en cambio en el sector privado sí que lo podía perder sí que te pueden despedir y sí que incluso hasta puede desaparecer el empresario es decir yo en este caso me suenan más esas dos razones que tú has esgrimido a excusas que a otra cosa efectivamente yo también lo creo es que no tiene ningún sentido por eso te decía que ahora parece que todos contra todos estamos no mirando cuál es digamos el objetivo y el interés público sino cómo voy a quedar mejor en la rueda de prensa que me espera después de esta reunión entonces bueno estamos pero lo de la contaminación es un ejemplo flagrante qué más da lo que contamine lo importante es que tú eres un inútil y no me pones los medios y tú eres un idiota porque no me los pides enseguida abordamos esa cuestión entiendo que te refieres a lo que está ocurriendo en Galicia pero antes vamos con otra polémica también derivada de la política de lo que hemos vivido esta semana ese voto negativo de Podemos al decreto que reforma el subsidio por desempleo que ha generado cierto malestar en el gobierno que ha acusado a la formación morada de alinearse con el PP y con Vox en esa votación el PP Vox y Podemos han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía con tristeza asistimos a que este grupo político votando con el Partido Popular votando con Vox pues no expresa de forma clara cuáles son sus valores y cuáles son sus ideologías y aunque lo habían advertido para muchos sorprendía que finalmente en esa votación fuese Podemos sino Junts como se esperaba los que tumbaran ese documento que ampliaba la cobertura de ese subsidio por desempleo a unas 700 mil personas así lo justificaba la diputada canaria de Podemos Noemí Santana cuando esas personas llegaran a la de jubilación iban a cobrar menos y entraba en vigor este real decreto ley tal cual estaba que actualmente y eso no lo podemos nosotros La verdad es que si uno se pone a leer la letra pequeña de esa reforma igual que de otros decretos puede resultar un poco complicado pero también lo que decía el gobierno decía la ministra Yolanda Díaz nada más conocer que Podemos iba a votar en contra de la convalidación de ese decreto es que el gobierno se había comprometido a tramitarlo como proyecto de ley y a incorporar esa enmienda para corregir ese aspecto tal y como también solicitaba el BNG también por cierto que la ministra Yolanda Díaz decía ayer que a ella solo le ofende lo que le hacen las personas a las que quiere un mensaje muy directo a Podemos pero yo creo que aquí se juntan el hambre con las ganas de comer entonces a Yolanda Díaz efectivamente esto le salió mal creo que además le han pillado la matrícula y que incluso el propio presidente del gobierno Pedro Sánchez le ha dicho que esto no puede ser que sus propios compañeros con los que fueron en las mismas listas los cinco diputados de Podemos se desgajaran de esta manera entonces por eso lo que antes hablabas Antonio del tema anterior de que se tenga que llegar a un acuerdo entre sindicatos y patronal porque no vale aquí que podría valer y yo vamos no lo vería con mayor problema el que solo aparecieran los sindicatos y no apareciera la patronal y que se hiciera por decreto la historia pero claro ella tiene que sumar su propio partido se llama así entonces tiene que sumar interés y en este caso no se sumó pero claro yo he oído tanto en las últimas fechas que no sé con qué versión quedarme se hicieron bien los de Podemos al votar en contra porque efectivamente los mayores los parados mayores los que cobran en este momento 400 euros le suben hasta 500 y pico pero no le sube la cotización que otros te dicen que sí pero es que de verdad yo después de oír a las dos partes no sé con cuál quedarme y no sé si hicieron bien o hicieron mal los sindicatos los sindicatos dijeron que efectivamente o sea que quiere decir que las dos partes tenían algo de razón pero a mí lo que me parece es que tú no puedes entrar en esos detalles puedes entrar en una reunión técnica o sea quiero decir a mí lo que me parece grave es que no sean capaces de sacar adelante beneficios para todos porque ellos están enfadados o sea yo entiendo que Podemos no le va a facilitar el camino a la vicepresidenta pero también entiendo que la vicepresidenta debería sentarse decir oye vamos a superar determinadas diferencias porque esto es beneficio para una mayoría entonces al final están dando un espectáculo realmente horrible era a lo que me refería yo esta semana está viendo a todo el mundo enfrentándose con todo el mundo y pidiendo cosas que a la mayoría de la gente nos deja como asombrados sin que nadie nos cuente realmente la verdad yo creo que aquí también la clave Maripaz Pepe está como decía Pepe que nos podemos perder en si realmente el decreto perjudicado o no a esos parados mayores de 52 años en saber si realmente Sumar y Podemos habían negociado mejorar ese aspecto del decreto a través de un proyecto de ley si el gobierno se había comprometido a hacerlo porque está por un lado la versión de la ministra Yolanda Díaz y después también hay algunos medios que dicen que Sumar solo habló con Podemos minutos antes de la votación habría que aclarar este aspecto claro eso es lo que nunca nos van a decir porque lo que falta es un caldo y cultivo el consenso que hasta ahora se estaba realizando en las mesas de negociación y yo creo que han perdido esa parte de ponerse de acuerdo tanto Podemos como Sumar de que se miran de una manera tan diferente unos y otros que hacen lo posible por no llevar a cabo por ejemplo lo mismo podría haber sucedido con el otro gran decreto ese que llaman decreto ómnibus que se había aprobado minutos antes porque ahí estaba lo de las transferencias por ejemplo de la inmigración a los catalanes y a los vascos y sin embargo Coalición Canaria levantó la mano y dijo que sí que lo aprobaba entonces yo creo que aquí lo que ha faltado ha sido diálogo vamos a sacar esto adelante y después ya nos pondremos a arreglar el asunto pues parece que lo que viene por delante Pepe Maripaz en esta legislatura va a haber pocas palabras y mucha tensión en las cortes y vamos con tensión también en relación a un desastre medioambiental porque un día más sigue esa controversia política por el vertido de Pellets en la costa de Galicia la Junta y el gobierno central se lanzan acusaciones a cuenta de la cantidad de medios que se deben poner a disposición para la gestión de esta emergencia las lanchas los barcos y por lo tanto junto con los aviones se pueda detectar estos sacos y hacer el rescate a propósito de la petición de la Royal Navy cosas por el estilo por parte de la Junta de Galicia vamos vendo una vez que se activó especialmente el número o nivel 2 todo tipo de excusas para no mandar medios una premisa elemental de esa lealtad es que lo que se pida tenga sentido la Junta por un lado que acusa al Estado de ralentizar esa participación del gobierno central en esas tareas de limpieza de control de ese desastre medioambiental y por otro lado el gobierno central el Ministerio de Transición Ecológica que acusa a la Junta de Galicia de pedir más medios dice la ministra Rivera que cuando ocurrió el desastre del Prestige es que claro y mientras tanto y mientras tanto las playas llenándose de Pellets un grupo de voluntarios con una pala y un colador haciendo así y tú pensando Dios mío y así lo vamos a solucionar pues a lo mejor probablemente así sí y desde luego con el enfrentamiento entre la Junta y el gobierno de España no es verdad que lo que no se entiende es que una semana el presidente de Galicia lleva diciendo no nosotros no necesitamos nada esto lo tenemos controlado nivel 1 de alerta no pasa nada los científicos algunos salieron diciéndote como te comas un pescado de esto te vas al otro lado y las autoridades sanitarias gallegas dicen no porque todos limpiamos el pescado entonces si lo limpias no hay ningún problema en fin unas explicaciones unos argumentos que es que ahí sí que dan ganas de llorar y después bueno nosotros los canarios creo que nos hemos comido bolitas de plástico desde hace muchísimos años a miles y aquí estamos pues no sé bueno parece que ayer Pepe disculpa parece que ayer en una reunión que hubo de coordinación de ese plan territorial de contaminación marina accidental se suavizaron un poco las posturas entre la Junta y el gobierno central no todo va a ser malo claro vamos a ver yo me he enterado en esta semana que esas bolitas que nosotros llevamos cantidad de tiempo encontrándonos en nuestras playas se llaman pellets yo no sabía que se llamaban pellets la conocía como bolitas de está tomando nota la RAE para nombrar la palabra del año palabra del año bolitas de plástico las que nos encontrábamos que por eso aquí hay tanto puerto de la madera porque allí donde termina una corriente es donde aparecen las maderas y esas bolitas de plástico nunca las habíamos visto fíjate que ahora resulta que estamos todos sobre aviso en las canteras nunca se había la habían visto pero nunca le habían puesto tanto atención como ahora yo lo que creo de todas maneras es que este es el nivel de crispación que tenemos en España que ya nos enfrentamos absolutamente por todo que es el mismo gobierno gallego que también era el partido popular cuando el prestige y que de alguna manera se le acusó al propio gobierno de no haber dado ahora dice mire me manda todo esto que le he dado en una lista y dos huevos duros porque lo que yo necesito es que nadie me ponga la cara colorada en el futuro y por eso la ministra dice oiga y esto de la Royal Navy donde se lo consigo porque yo no se lo puedo mandar al final lo que estamos viendo aquí es hasta donde son capaces de llegar uno y hasta donde son capaces de llegar los conseguidores sobre todo cuando tienen a un mes las elecciones claro y entonces eso yo creo que además de enturbiar ha permitido le permite al presidente de gallego hablar de esa manera tú le dices perdone señor usted tiene un problema pues que se dejen de pre campaña y se pongan manos a la obra lo verdaderamente importante que cojan el colador y la pala por favor mira a lo mejor así también pueden hacer campaña ir a sacarse la foto seguro que sí es como lo del piche aquí siempre hemos conocido el piche de alguna manera nos hemos quitado el piche dábamos siempre sabíamos que había pasado un barco por el horizonte y había había limpiado los tanques y tal y llegaba el piche y de un tiempo a esta parte la gente le llama chapapote a ese piche que nosotros hemos conocido de otro nombre yo creo que todo esto tiene que ver eso con lo que tú decías el tiempo electoral que está viviendo Galicia pues estaremos pendientes de cómo evoluciona ese problema medioambiental en Galicia también en el resto de la costa cantábrica incluso en la costa francesa Pepe, Maripaz gracias a los dos por habernos acompañado muy buen fin de semana ambos y nosotros que hacemos un pequeño alto en el camino tan solo unos minutos no se muevan que enseguida tenemos más contenido aquí en Buenos Días Canarias hasta ahora 9 y 39 de la mañana de este viernes 12 de enero seguimos repasando toda la actualidad aquí en Buenos Días Canarias enseguida ampliamos esa última hora de la subida del salario mínimo que va a incrementarse un 5% este año ya está confirmado por el ministerio pero también tenemos la vista puesta Marta Rodríguez buenos días en el incendio de Parque La Reina si Antonio buenos días en este tramo del programa también vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurre en el sur de Tenerife toda la noche ha estado ardiendo una planta de compostaje y la previsión es que aún se tarde varios días en poder extinguir del todo Luis Muro muy buenos días buenos días Marta buenos días Canarias así es como tú decías ha estado ardiendo toda la noche y dotaciones de bomberos y distintos equipos anti incendios han estado trabajando para no solo acotar sino intentar apagar lo que pasa es que debido ahí tenemos imágenes con esa gran columna de humo que se levantó desde esa planta de compostaje ubicada en el Parque de La Reina en el municipio de Arona en el sur de Tenerife como decíamos hay que tener en cuenta que debido a ese tipo de combustible que está ardiendo el fuego seguirá existiendo durante varios días hay que recordar también que tras la declaración del incendio el servicio de urgencias del gobierno canario asistió a siete personas afectadas teniendo que ser dos de ellas trasladadas a centros hospitalarios así que como decías tú Marta estaremos muy atentos a cómo se vaya desarrollando todo este incendio en esa planta de compostaje en el municipio de Arona Pasamos al capítulo económico hoy el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer los datos del IPC del pasado mes de diciembre en los que resalta que Canarias registró la inflación más alta de España alcanzando un incremento del 3,8% siete décimas por encima de la inflación a nivel nacional cifrada en el 3,1% el incremento de la inflación mayor en Canarias se debe sobre todo a la subida de casi un 10% de los precios en alimentos y bebidas no alcohólicas seguimos hablando de economía porque el Ministerio de Trabajo ha acordado esta misma mañana con los sindicatos UGT y comisiones obreras una subida del salario mínimo interprofesional el SMI del 5% es decir 54 euros más al mes hasta los 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas la patronal COE se ha descolgado de este acuerdo según informó tras la reunión el secretario de Estado de Trabajo Joaquín Pérez al que escuchamos a continuación Esto supone elevar desde los 1.080 euros actuales a 1.134 euros al mes en 14 pagas supone una subida de 54 euros al mes esto es lo que diferencia seguramente poder vivir con mayor holgura esto beneficia a más de 2 millones y medio de trabajadores Cambiamos a un asunto muy diferente porque el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas celebrará hoy al mediodía el acto de inauguración del Carnaval 2024 en la terraza exterior del recinto ferial el primer acto del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife comenzará hoy a las 9 y media de la noche y contará con la presencia de las 32 aspirantes a reinas en sus tres modalidades infantil mayores y adultas y la intervención de los cuerpos de baile de las comparsas este comienzo del Carnaval Santa Crucero será emitido en directo por Televisión Canaria comienza por fin el Carnaval en Canarias bueno ahora pasamos al capítulo en el que les damos el número del WhatsApp al que los televidentes y las televidentes pueden enviar los documentos gráficos que estimen oportunos es el 679-77-3238 muchas gracias Luis que tengas una buena mañana de trabajo buenos días igualmente bueno y vamos a hablar también de las mascarillas porque ya no son exclusivas de los centros de salud y de los hospitales sino que aquí en Canarias los cabildos han decidido imponerlas también en los centros sociosanitarios y residencias de mayores queremos conocer mejor la aplicación de esta medida y para ello ya saludamos está con nosotros Yolanda Baumgartner que es directora insular de acción social del cabildo de Tenerife muy buenos días muy buenos días ¿cómo está? bueno ¿está ya en vigor esta obligatoriedad? es verdad que a primera instancia una vez que desde el ministerio y también desde el gobierno de Canarias a través de la dirección general de salud pública se dictaron las instrucciones obligatoriedad para los centros de salud y para los hospitales del uso obligatorio de las mascarillas los cabildos y sobre todo los centros sociosanitarios que dependen de nosotros pues quedaron un poco en el limbo y en esa reunión que mantuvo el martes pasado la FECAI pues se decidió adoptar el uso obligatorio de las mascarillas el cabildo de Tenerife es un primer momento bueno ha tenido especial ha hecho especial hincapié bueno pues en esas recomendaciones en ese uso de la mascarilla y ya con el acuerdo de los representantes de los trabajadores y el cabildo insular de Tenerife como institución sanitaria bueno tenemos la potestad sanitaria para dictar instrucciones respecto de nuestro centro sociosanitario bueno pues ha puesto en marcha la obligatoriedad de las mascarillas no solo para los usuarios sino también para los trabajadores eso le iba a preguntar quienes la van a tener que utilizar las personas que trabajan con las personas mayores supongo que también quienes van a visitarlas si efectivamente hombre a los visitantes no se les puede obligar si que se les recomienda pero partiendo de la base del sentido común que tenemos que tener todos como sociedad como ciudadanos y agradeciendo precisamente la colaboración a los familiares y sobre todo pues también a nuestros trabajadores profesionales de la salud bueno pues se llevan a cabo todas estas actuaciones para prevenir y sobre todo para tranquilizar a los familiares de nuestros usuarios de los centros sociosanitarios de los tres hospitales que tenemos nosotros en la isla de Tenerife claro porque sabemos que es una población un segmento de la población vulnerable que al exponerse a estas infecciones pues los efectos no son iguales que en el resto de la población de ahí pues esa petición ¿hasta cuándo va a estar en vigor? bueno nosotros estamos en contacto permanente y fluido con el gobierno de Canarias basándonos en ello y según las comunicaciones que nos vayan trasladando respecto al pico epidemiológico y a las altas tasas de transmisión de las infecciones respiratorias agudas bueno pues iremos tomando las medidas y de las decisiones según vayan avanzando los días y las semanas si es importante insistir en que es una una decisión transitoria que no es algo que vaya a estar ahora sin edie de manera fija sino mientras dure este pico epidémico sí que de hecho ya en algunas comunidades autónomas ha empezado a descender lo que es el acceso o las complicaciones respiratorias en los centros de salud se mantiene un poco en el ámbito hospitalario y esperemos que vamos que no se amplíe demasiado en el tiempo ¿y cómo está haciendo esa aplicación? ¿cómo lo han recibido en estos espacios? pues la verdad es que hay que agradecer a los profesionales que desde un primer momento no solo cuando no existía ninguna normativa como tal o instrucción que obligase a la a la utilización de las mascarillas pues siempre han prestado la mayor colaboración entonces bueno pues seguimos en esa línea de trabajo no hay ningún problema en ese sentido hablamos fundamentalmente de los centros sociosanitarios y residencias que son de carácter público que dependen del cabildo hay otras que son de carácter privado no sé si en estas tienen ustedes capacidad de actuar y sobre todo se controlan de alguna manera el control le corresponde al gobierno de Canarias en cualquiera de los casos que son los que pues tienen que hacer el seguimiento por un lado de las residencias mayores privadas nosotros como autoridad sanitaria solo podemos hacerlo directamente sobre nuestros centros sociosanitarios los de gestión directa y los en aquellos que son de gestión directa pues lo cierto es que tampoco podemos controlarles pero sí que nos consta porque sí que nos hemos preocupado en ponernos en contacto con ellos de que están aplicando todas las medidas porque al final lo que nos preocupa y ocupa todo es la salud de nuestros mayores y que son los más vulnerables como efectivamente comentaba lo pregunto sobre todo porque en Tenerife hay una residencia de gran tamaño es una pues yo creo que está entre las más grandes de todo el país casi mil personas están en ella habló de Santa Rita que además el cabildo tiene participación en ella y yo no sé si hasta ese punto pueden actuar sí que nos hemos puesto en contacto con ellos me consta que no solo los usuarios sino los creo que aproximadamente cuatrocientos y pico trabajadores que tienen sí que tienen la obligatoriedad de utilizar las mascarillas y bueno y están tomando todas las medidas necesarias para ello en el pasado mandato precisamente hablando del centro Santa Rita como el cabildo tiene participación en él se estaba pidiendo poder formar parte del patronato de la institución algo que bueno que hasta el momento no ha ocurrido no ha sido posible no sé si ustedes en este mandato con un nuevo gobierno van a continuar en esa solicitud bueno pues dentro de los trabajos que estamos llevando a cabo desde los escasos seis meses que llevamos en el cabildo de Tenerife bueno pues se están desarrollando muchas líneas de actuación se han mantenido reuniones con el hogar Santa Rita y bueno la consejera pues estamos trabajando en esa línea de cooperación y de colaboración para que bueno pues los usuarios se encuentren en la mejor situación Al margen de las infecciones respiratorias en los últimos tiempos también han saltado varios casos de brotes de sarna en algunas residencias de Canarias algunas en Tenerife la última en el mes de octubre en Ico de los Vinos tienen ustedes inspectores suficientes para poder controlar este tipo de situaciones ¿cómo se trata de ponerles remedio o de prevenir de anticiparse a ese tipo de casos? Más que inspectores lo que tenemos son protocolos y procedimientos que se ponen en marcha lo cierto es que la sarna o las caviosis como es un hombre científico exactamente no es una patología fuera de lo común de hecho aproximadamente el 2 o el 3% de la población a nivel mundial va a sufrir algún episodio de escabiosis a lo largo de su vida ahí vamos es algo habitual lo importante es prevenir y lo importante es que una vez detectados los casos nosotros de hecho cooperamos con el Servicio Canario de Salud su dermatólogo el Servicio de Dermatología pues acude a nuestro centro y bueno pues se toman todas las medidas de aislamiento de pautas médicas necesarias para hacer bueno pues para hacer el tratamiento y que nuestros usuarios lo lleven lo mejor posible y se curen lo antes posible pues Yolanda Bangarne directora insular de Acción Social Cabildo de Tenerife gracias por habernos acompañado esta mañana muchísimas gracias Marta saludos cerca de 100 nuevas plazas de aparcamiento van a aliviar la situación que sufren en el Hospital General de Lanzarote el Cabildo Insular ya ha comenzado las obras del nuevo parking que estiman pueda estar culminado en tres meses Sara Duarte muy buenos días buenos días buenos días Canarias efectivamente justo a mi espalda podemos ver esa maquinaria trabajando para intentar conseguir esta obra esté finalizada en ese plazo de unos tres meses para ubicarnos detrás de la maquinaria se encuentran consultas externas de este hospital doctor José Molina Orosa a mi izquierda tenemos ese búnker de radioterapia y urgencias y de la espalda de mi compañero operador de cámara José Aldeguer se encuentra esa recta de la LZ20 aquí en este espacio se construirán esas 94 plazas de aparcamiento para conocer mejor esta situación lo haremos de la mano del consejero de obras públicas Jacobo Medina Jacobo buenos días muchísimas gracias por atendernos cuéntanos por qué es necesario esta obra muy buenos días a todos los canarios y canarias pues es muy importante esta obra en la isla de Lanzarote concretamente en el hospital general por la sencilla razón que hay una falta de aparcamiento importante no solo para el personal sanitario no solo para los pacientes sino también para los familiares y desde el cabildo de Lanzarote concretamente desde la consejería de obras públicas hemos hecho el esfuerzo no solo en comprar este suelo sino también en redactar el proyecto y sacar la licitación y está ejecutándose en estos momentos un parking con cerca de 100 plazas que es verdad que no va a resolver el problema en un primer término pero si es verdad que va a ayudar va a aliviar esta situación y para poner en situación en qué momento se encuentra esta obra porque es que este suelo tiene que quedar a la altura del aparcamiento continuo a este hospital en qué momento se encuentra la obra que ahora mismo estamos viendo en pantalla bueno en estos momentos se han iniciado las obras tienen un plazo de ejecución de tres meses con una inversión de 342 mil euros y la realidad es que conectará este nuevo parking con el parking de consulta externa también saben que ya hemos puesto en funcionamiento la unidad de radioterapia en la isla de lanzarote y por eso mismo también los pacientes necesitan un respeto y una dignidad no solo los familiares sino también los pacientes y por eso mismo hemos establecido un mayor número de aparcamientos con esta inversión que hemos hecho desde la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote el problema de la falta de aparcamiento en el hospital no es nuevo lleva años la población ha crecido las demandas han crecido lleva años este problema dándose ahora tenemos una solución pero esta solución definitiva no es la primera que se barajaban habían otros proyectos sobre la mesa ¿cuáles eran esos proyectos y por qué se ha elegido este? bueno en un primer término hemos actuado de urgencia con la necesidad acuciante de falta de aparcamiento y estamos ejecutando este parking que culminará en tres meses pero ya les garantizo que desde la Consejería de Obras Públicas del Cabildo estamos ya en contacto con el redactor del proyecto de un parking desmontable con dos plantas creciendo en altura y tendremos reuniones en las próximas semanas el modelo que queremos seguir con la falta de aparcamiento en la isla de Lanzarote es el parking del hospital materno infantil en Gran Canaria un parking desmontable que nos permita solventar este problema acuciante como es la falta de aparcamiento en una infraestructura sanitaria que ha ido creciendo pero es verdad que en los anexos no tanto como es la falta de aparcamiento Jacobo usted mismo lo ha añadido esta obra no solventará este problema ayudará a ello hay nuevos proyectos no solo para el aparcamiento sino también para los accesos que ya se están ejecutando efectivamente hemos ejecutado hace algunos días la primera fase de mejora de los accesos al hospital es un compromiso que adquirí cuando tomé posesión como consejero de Obras Públicas ya se ha culminado ya los vecinos que vienen de Argana hacia la circunvalación ya no tienen que hacer las largas colas de coches que había por la zona de Viguetas Lanzarote estamos ejecutando la segunda fase que es un nuevo ramal hacia el hospital general y la tercera fase empezará a partir de la a partir de la próxima semana cuando culminemos e inauguremos el nuevo ramal de mejora de acceso al hospital y al barrio de Argana Alta muchísimas gracias Jacobo por atendernos por ponernos al día de estas obras necesarias que necesita así es la isla de Lanzarote porque evitar buscar aparcamiento pasarnos mucho rato buscando ese estacionamiento cuando nos dirigimos a un lugar tan importante como es el hospital es el objetivo de estas obras y de las próximas obras aunque como siempre la recomendación es dentro de lo posible siempre que se pueda utilizar el transporte público muchas gracias Sara muy buenos días buenos días compañera bueno y los problemas de movilidad también causan verdaderos quebraderos de cabeza a los conductores y a la administración en la isla de Tenerife el Cabildo ha retomado las reuniones con los agentes sociales y económicos para tratar de buscar soluciones efectivas entre las medidas analizadas está la aplicación en la que trabaja la Universidad de La Laguna para fomentar para impulsar entre el alumnado el uso compartido del coche provoca más quebraderos de cabeza que muchos exámenes si vengo en tranvía y en coche y después guagua si vengo en transporte público son casi dos horas en llegar por eso ante la pregunta ¿compartirías coche con otros alumnos? muchos tienen clara la respuesta estaría encantada la verdad si sería más fácil aparcar menos coches sería estupendo y si alguien te pasa a buscar pues oye mucho mejor es la idea en la que trabaja la Universidad de La Laguna una app que conecte a alumnos con realidades similares para fomentar el uso compartido del coche contribuyendo así a descongestionar el tráfico en las carreteras haciendo que alumnos que vienen de zonas muy cercanas y van al mismo centro pues obviamente compartan además la ventaja que tenemos con los datos que estamos manejando que también conocemos los horarios con el reto añadido de aliviar la presión que sufren muchas líneas de transporte público la 108 que es la que viene por ejemplo siempre viene llena a las 8 de la mañana eso está lleno y a veces no puedes ni subir la mayoría del alumnado viene del área metropolitana en torno al 70% pero también queremos que ese alumno si puede comparta porque estamos teniendo problemas en el transporte público incluso en el tranvía y estamos viajando en un coche que lleva plazas libres hecho el diagnóstico la universidad está en disposición ya de abordar la segunda fase crear los grupos y poner en marcha la aplicación pues la conexión marítima entre Puerto del Rosario en Fuerteventura y Tarfaya en Marruecos podría reanudarse este año es la principal conclusión tras el encuentro mantenido este jueves entre el gobierno de Canarias el Cabildo Majorero y una delegación del ejecutivo marroquí que ha viajado hasta las islas la línea recuerden ya estuvo operativa entre 2007 y 2008 hasta que uno de los barcos que cubría esa ruta encalló a la salida de Marruecos actualmente las condiciones serían otras y ya habría una compañía interesada en realizar ese trayecto podamos tener en muy pocos espacios de tiempo esta nueva línea entre Canarias y Marruecos estamos hablando de mercancías de pasajeros estamos hablando en definitiva de una gran oportunidad de conectividad para Canarias presten atención ahora a ustedes que son espectadores fieles de televisión Canaria porque a partir del 16 de enero dentro de apenas unos días esta cadena va a empezar a emitir exclusivamente en alta definición ¿qué tendrán que hacer ustedes para seguir viéndonos? pues vamos a preguntárselo a nuestro jefe de ingeniería Víctor Mendoza muy buenos días Víctor Hola buenos días Marta Bueno ¿en qué lo vamos a notar primero que nada? Bueno principalmente esto se debe a que hay una normativa europea que nos obliga a pagar todas las emisiones en definición estándar las canales NCD que se llaman y esto lo que va a hacer es que desaparecerán de nuestros televisores pues la mitad de los canales que están duplicados es decir hay muchas emisiones que están ahora mismo en duplicado en definición estándar SD y en alta definición HD y van a permanecer solo las emisiones en HD con lo cual las SD desaparecerán de los televisores nuestros algo así como que se está preparando el terreno para lo que va a venir en el futuro ¿no? para posibles cambios futuros también sí consiste en liberar el espacio del espectro radioeléctrico precisamente para las tecnologías 5G y 4K que no se descarta que a largo plazo pues habrá un nuevo apagón en los canales HD para empezar con los 4K pero básicamente sí consiste en eso en liberar espacio para que las nuevas tecnologías tengan cabida me imagino que el hecho de que ahora se empiece a emitir toda la programación en HD en alta definición va a suponer fundamentalmente una mayor calidad de la imagen sí y sobre todo en aquellos múltiples que estuviesen compartiendo ambos canales el espacio que deja el SD permite al canal HD ampliarse digamos en capacidad y por ende pues en calidad en calidad de producción para las retransmisiones y nuestras emisiones ¿va a cambiar algo Víctor para las personas que nos ven? ¿tienen que adaptarse de alguna manera las comunidades de vecinos las personas en su casa tienen que hacer algo en su televisor para poder continuar viendo Televisión Canaria? no en absoluto esto afecta únicamente a las emisiones por TDT es decir las que se reciben por antena no afecta a las plataformas de cable ¿vale? y lo único que van a notar ellos en sus televisores pues será que probablemente el canal antiguo el SD se quede en negro sin emisión y lo que tendrán que hacer será una resintonización y luego una posterior ordenación de la lista de canales ¿vale? de todas formas la fecha oficial es el 14 de febrero para todos los canales nosotros somos los que nos estamos adelantando al próximo martes 16 claro que nosotros vamos a tomar esa decisión antes que el resto deben adaptarse a esta normativa todas las televisiones del país y nosotros bueno no sé si hay una razón específica detrás de querer hacerlo antes básicamente preferimos hacerla antes del comienzo de los carnavales para poder disponer ya de una mejor calidad a la hora de las retransmisiones principalmente es el motivo bueno pues no sé si hay algo que influiría también en las plataformas por ejemplo las personas que ven la televisión canaria a través de plataforma a través de internet en ese aspecto va a seguir todo como hasta ahora ¿no? sí, sí absolutamente como está no afecta a ese tipo de plataformas para esto se viene ya trabajando perdona perdona continúa no, no te comentaba simplemente que sobre esto se está trabajando y en las plataformas hay previsto un cambio pero es a posterioridad porque la parte del cambio en TDT es un equipo de trabajo a nivel nacional que viene ya desde hace dos años por lo menos de hecho este cambio estaba previsto para enero de 2023 y se ha retrasado por un año y se están coordinando este tipo de cambios tecnológicos el momento que nos ocupa ahora mismo afecta únicamente a las emisiones TDT que son las que se residen por la antena ¿vale? la antena de nuestros edificios y las plataformas no se verían afectadas por ellas te iba a preguntar porque hay algunos rincones de Canarias donde la señal de Televisión Canaria pues lamentablemente no llega no sé si con este cambio podrían subsanarse esta cuestión si va a afectar en algo para poder corregir desgraciadamente no ni vamos a aumentar este cambio no aumenta la cobertura nuestra ni tampoco la va a disminuir simplemente quien nos estaba viendo hasta día de hoy que nos veía en dos canales pues solamente nos va a ver por uno a nosotros y al resto de televisiones también bueno pues tener en cuenta ese cambio a partir del 16 de enero seguiremos de todas maneras insistiendo en esta información para que todos nuestros espectadores estén al tanto de ese cambio y bueno sobre todo que redundarán una mayor calidad de la emisión Víctor Mendoza jefe de ingeniería de Televisión Canaria gracias por habernos lo explicado buenos días buenos días gracias a ti chao en la Gomera un taller de danza intergeneracional pretende concienciar sobre los efectos del cambio climático mediante el movimiento nos vamos a ir hasta allí en directo para conocer más de este proyecto ahí vemos el programa desarrollándose a punto bueno a punto no ya están metidos en faena totalmente Antonio David Flores buenos días buenos días Marta buenos días Canarias así es nos encontramos en este centro coreográfico de San Sebastián de la Gomera donde dos profesoras venidas desde el Conservatorio Superior de Valencia de danza vienen a dar un taller sobre el medio ambiente el ecologismo y una cosa muy curiosa porque todo esto lo hacen mediante el baile mediante el movimiento pero tenemos aquí a Ana Lloris que es una de las profesoras que nos va a hablar un poco de este tema buenos días Ana hola buenos días muy bien pues proyecto Gaya es un proyecto piloto de danza comunitaria que estamos implantando por primera vez aquí en la Gomera en donde se trata es un proyecto con cuatro puntos fuertes que tiene el primero que es un proyecto de danza intergeneracional en el que queremos aunar a toda la comunidad de San Sebastián de la Gomera y que interactúen tanto grupos de niños como grupos de adolescentes y grupos de la tercera edad que es donde estamos aquí ahora son grupos que nos ha cedido el centro coreográfico La Gomera además el segundo punto fuerte es su temática que es nada más y nada menos que la alarmante y situación que está sufriendo el planeta debido al cambio climático al cambio climático entonces este tema tan sensible nos llevaría al tercer punto fuerte que es que en la ESO a través de los contenidos curriculares se estudian desde las diferentes asignaturas a través de geografía e historia a través de biología y geología contenidos relacionados con este tema y con la sostenibilidad también a través de la asignatura de valores éticos y cívicos y por supuesto al hacer este proyecto en el instituto también tenemos los contenidos de música y danza ¿Por qué eligieron La Gomera como sitio donde realizar el taller? Pues porque el Conservatorio Superior de Danza que es de donde venimos tiene un convenio anual con este centro en el que ceden el espacio a una residencia tanto coreográfica como pedagógica en nuestro caso es una residencia pedagógica porque queremos desarrollar este proyecto en el instituto principalmente y luego con los otros grupos que se suman al proyecto Veo mucha gente aquí hoy pero ¿Cómo está yendo la participación? ¿Por las tardes con los niños igual? Sí, sí, también estamos muy contentos porque los grupos cedidos por el centro han sido muy numerosos y participativos tanto de niños como de mayores y también tenemos un grupo de diversidad de diversidad funcional que va a venir y se suma al grupo de mayores y en el instituto ha sido un poquito más lioso el tema de poder tener la comunicación porque ha pasado las fiestas navideñas por medio pero hemos conseguido ir dos días al instituto y van a venir bastantes estudiantes el sábado Bueno y por último exactamente te iba a preguntar eso ¿Cuándo es esta función de la que me estás hablando? Pues esta función tendrá lugar el sábado a las 11 de la mañana en la Torre del Conde en la Esplanada de Césped y estamos abiertos a que vengáis a verlo porque estará toda la comunidad implicada de San Sebastián de la Gomera es un proyecto muy bonito que emociona mucho porque el reto es que hacer sensibilizar tanto al espectador como a los bailarines que participen de esta temática pues tan sensible Pues ya lo han oído mañana a las 11 de la mañana si no me equivoco en la torre de la isla colombina en la torre de San Sebastián de la Gomera tendrán este espectáculo de danza así que no se lo pierdan buenos días Canarias Pues seguro que así será buenos días Antonio Buenos días Y a la vuelta de una pequeña pausa vamos a hablar de un problema de aprendizaje que afecta a uno de cada 10 niños aproximadamente hablamos de la dislexia que puede generar complicaciones sobre todo si no se detecta a tiempo este mes se va a celebrar un simposio aquí en Canarias en el que se profundizará sobre este asunto nosotros esta mañana vamos a hablar con una de sus impulsoras y les contaremos lo que hay preparado en Santa Cruz de Tenerife donde esta noche arranca su carnaval con la primera de las galas veremos en directo los preparativos y hablaremos con su nuevo director artístico no se lo pierdan cuando son las 10 y 14 de la mañana nos vamos a ir en directo hasta Gran Canaria porque allí los empresarios de la zona de Guanarteme viven con preocupación la situación que afecta a sus calles el ayuntamiento asegura que la obra de ampliación de las aceras no se retomará hasta el próximo año porque primero deben resolver el contrato con la adjudicataria por incumplimiento de plazos y ya después deben volver a licitar esa obra un trámite complicado Jessica ya vemos detrás de ti cómo se encuentra esa zona buenos días Marta buenos días Canarias así es la calle Fernando Guanarteme se encuentra cortada entre la calle Churruca y el Cid como ven detrás de mí hay vallas pero si nos movemos pues tenemos socavones tuberías al aire hierros al aire cortada para el tráfico en este tramo entre Churruca y el Cid y para los peatones encontramos tramos como este que tengo aquí donde es estrecho y a veces complicado para personas con dificultad de movilidad el ayuntamiento ha dicho que no retomarán las obras al menos hasta enero del próximo año eso que significa para los empresarios pues pérdidas que ya están teniendo por ejemplo en esta empresa de compraventa de vehículos nuevos tenemos aquí pues al responsable de la tienda Manuel Sánchez buenos días buenos días desde cuándo no vende usted un coche nosotros estamos tres, cinco y seis meses sin vender un coche y eso supone que hay que pagar gastos y no entra nada y no entra nada son seguros sociales mío mi jefe está diciendo ya que dentro de tres o cuatro meses si esto no se levanta tiene que cerrar y aparar mami porque además son gastos también de los vehículos exacto los vehículos tienen su seguro de riesgo dentro donde lo ve la exposición ahí y que no hay barato porque nos obliga a tener seguro de seguro de riesgo y eso Manuel es que yo estoy mirando la tienda si yo vengo a comprar un vehículo es que no sé por dónde tengo que acceder exacto no tiene es que no tiene no te indica nada tienes cuenta que en la misma vallaría me tapa la puerta fíjate ahí me tapa media puerta y la otra que es por donde yo saco los coches tuvo que decirle que me quitaron poco la valla porque no podía sacar los coches el establecimiento que tenías al lado en la puerta arapones se alquila era un autoservicio que se robó lo mismo ahí lo ves vallado completo y bueno también una librería que tenemos aquí también está cerrada también el pobre este que está también marcado se ha tenido que marchar a ver su familia a ver si esto se soluciona si no tiene que cerrar también problemas también para la carga y descarga no solo para los clientes sino también para ustedes metes el coche para que la carga y descarga y viene la policía de burta así mismo no lo entiende y después los aparcamientos que tenemos ahí cobrando aparcamientos yo no puedo llamar a un cliente y darle la ubicación de la exposición para que venga a ver un coche porque el cliente tendría que ver todo el lío hasta la carga ya está cerrada y ya está cerrada no viene no viene vamos a hablar de este problema muchas gracias Manuel con el presidente de la asociación de empresarios el Pilar Farray Francisco Socorro buenos días buenos días muy buenos días bueno estamos diciendo el ayuntamiento dice que hasta enero del próximo año no se retomarán las obras inviable ¿no? bueno yo creo que eso va a ser imposible porque esto podría traer muchos problemas en la ciudad lo está teniendo ya pienso que esto sea una alarma injustificada ¿ustedes qué piden? nosotros lo que pedimos es que esto es una obra que se puede terminar en 10 o 15 días que no hay necesidad de estar un año cerrando todos los negocios todas las familias que no pueden pagar no pueden cobrar su sueldo no pueden pagar alquileres no pueden pagar nóminas y yo creo que hay que tener un poquito de conciencia por parte de las autoridades para sacar esto adelante yo creo que esta obra en 10 o 15 días poniendo un equipo de gente que sepa trabajar se puede terminar y ya se abre toda esta vía que es una vía importante en Guanateme Guanateme es una zona turística por aquí pasan turistas todos los días pero pasan que esto es un laberinto esto es una selva no hay nada señalizado no hay pasos entonces no sé lo que se puede hacer yo creo que lo que se puede hacer ahora mismo mi idea es que tenemos la la suerte de tener un concejal de distrito que está trabajando bastante está intentando resolver estos problemas pero él solo no puede me ha dicho que vaya a hablar con el de urbanismo yo me dirijo ahora mismo a la alcaldesa Carolina Daria me dirijo al señor Espínola y me dirijo al señor de urbanismo a ver si la próxima semana tenemos una cita para tratar de resolver este problema de una vez ya porque yo pienso que es un problema sencillo de resolver que estamos perjudicando estamos amargando a la familia esto es esto es un verdadero exastre ¿sabes? entonces por favor yo lo que quiero es una atención para poder resolverlo pues muchísimas gracias Francisco por atendernos y mucho ánimo los dos pues ya ven esta arteria la calle Fernando Guanarteme para que se hagan una idea es una arteria principal por aquí pasan numerosos vehículos servicios públicos y ahora pues entre el tramo de Churruca y el CID se encuentra de esta manera vallado con socavones y también complicado para transitar los peatones si ya lo estamos viendo Jessica bueno esperemos que este problema se pueda resolver cuanto antes gracias buenos días y hasta ahora nos interesamos también por la evolución del incendio estamos muy pendientes desde ayer ocurre en el sur de Tenerife y regresamos en directo hasta allí hasta Parque de la Reina Gemma ¿cuál es la situación hasta ahora? buenos días Marta buenos días Canarias pues fíjate seguimos nosotros aquí en esta zona de esta planta de compotaje que recordemos desde ayer está quemándose nosotros estamos ahora mismo en este puesto de mando avanzado que está ubicado justamente muy cerca de esta planta de compostaje aquí trabajan sin descanso lo están haciendo durante toda la mañana esos efectivos efectivos de bomberos también guardia civil policía local todos trabajan sin descanso como decimos para colaborar en las tareas de este incendio nos acompaña ya Florencio López oficial del consorcio de bomberos buenos días hola buenos días bueno nos puede contar Florencio ¿cuál es esa última hora del incendio? ¿cómo han transcurrido estas primeras horas de la mañana? bueno pues durante la noche la verdad que ha habido un consumo bastante importante de materia y ha bajado la intensidad y la emisión de humo el tiempo el hecho de tener una brisa ligera de viento también ha ayudado a que no esté muy reavivado la situación que tenemos ahora es que prácticamente todas las superficies de los montones que llega a ser cercana a las tres hectáreas y media pueden ser de montones de material que están ardiendo pues debajo está todo en brasa en caliente y los trabajos que tenemos que hacer ahora es una remoción importante de ese material refrescándolo y demás para ir liquidando todas las superficies ¿preocupa el cambio de tiempo que está previsto para estos próximos días? bueno en principio trabajamos a un periodo más corto en nuestras planificaciones a uno o dos días y en principio lo que tenemos es un régimen de brisas en el trabajo durante el día el viento va a soplar hacia cumbre y durante la noche va a soplar hacia mar en ese sentido pues bueno nosotros estamos trabajando en uno de los laterales para no vernos expuestos directamente a hacer una zona segura y empezar a trabajar ahí vemos muchísimo personal aquí trabajando tanto medios aéreos como medios terrestres ¿cuántos están trabajando en la zona ahora mismo oficial? ahora mismo tenemos de bomberos ahora mismo hay 20 efectivos trabajando y aparte bueno están lo que son fuerzas de seguridad y personal coordinación de otras administraciones como GEC gobierno de Canarias mantenemos un helicóptero de forma permanente en la zona actuando con lo cual tanto el helicóptero Briford del Cabildo como el helicóptero del gobierno de Canarias están turnando para garantizar esa presencia continua y bueno están además todos los servicios de bomberos voluntarios que están conveniados con el consorcio también están aportando todo el esfuerzo para los carruseles las norias de agua que vamos a montar y Briford también con sus materiales también nos está apoyando Florencio López oficial del consorcio de bomberos muchísimas gracias por darnos esa última hora pues Marta ya lo han visto se lo estamos enseñando ahora mismo en directo esta es la imagen que presenta esta planta de compostaje nosotros nos quedamos muy pendientes de esas novedades de esos cambios de última hora para poder contárselo a lo largo de la mañana aunque ya lo han escuchado lo ha dicho el oficial del consorcio de bomberos de momento se sigue trabajando con esa relativa calma aquí en Parque de la Reina también da esa columna bueno todavía queda trabajo por delante lo seguiremos contando Gemma muy buenos días así es Marta buenos días hablamos ahora de niños y niñas en etapa escolar porque se calcula que una de cada 10 personas padece dislexia esta es la dificultad para identificar sonidos y relacionarlos con las letras su detección temprana es importante para mejorar el aprendizaje y también su desarrollo futuro fíjense el 27 de enero apunten esa fecha Lanzarote va a acoger un simposio donde se va a profundizar en este trastorno pero ya hablamos vamos a hablar de él lo hacemos con Araceli Salas ella es educadora infantil y fundadora de Disfam entidad que trabaja con los afectados Araceli muy buenos días hola buenos días bueno a quien se dirige este simposio y que vamos a poder presenciar o escuchar en él bueno pues esta actividad que llevamos a cabo con la colaboración de la Federación Española de Dislexia y también con el gobierno de Canarias con su ayuda va dirigida a toda la comunidad educativa ¿de acuerdo? va dirigida a todos los profesionales también incluso a las familias para que podamos como tú bien dices conocer profundamente que se esconde detrás de este trastorno del aprendizaje que afecta más de un 10% de la población sabemos que la cifra está ahí un 10% aproximadamente una de cada 10 personas no sé si hay una parte de la población a la que todavía no se le ha detectado que esto les está ocurriendo sí sí esto nos estamos encontrando ¿no? por esta casuística muy frecuentemente hay muchísimos adultos que tienen dislexia que tienen otra dificultad específica del aprendizaje y que bueno que en su etapa escolar universitaria o en el instituto no fueron diagnosticados de hecho estamos diagnosticando en estos momentos muchos adultos con dislexia y también nos llegan pues casos de chicos que ya están en bachillerato en secundaria con lo cual pues bueno esto está pasando y es una realidad supongo que que eso ocurre que ese diagnóstico tardío porque hay muchos momentos en los que pasa desapercibida ¿en qué se nota? ¿de qué manera afecta al estudiante a la estudiante esa dislexia ese trastorno del aprendizaje? a ver cuando hablamos de dislexia tenemos que tener claro que hay muchos grados es como cuando alguien lleva lentes uno puede tener una diotría otro 0,25 otro 4 entonces hay un abanico muy amplio pero de forma así un poco general en las primeras etapas estaríamos hablando de niños con una inteligencia normal por encima de la media por lo cual digamos se interesan por muchísimas cosas son curiosos ¿no? tienen la necesidad de aprender pero que cuando empiezan a tratar en el en el en el colegio el tema de la lectoescritura empiezan a aprender a leer y tienen que empezar a aprender a escribir empiezan a presentarse dificultades no en todos los casos será de la misma gravedad dependerá un poco de cómo esté afectado ese niño o esa niña ¿no? pero también tenemos que tener claro que no solamente es eso o sea lo que yo pienso o pensamos es que hay muchos falsos mitos ¿no? o sea se habla de dislexia y se cree que bueno son personas al fin y al cabo que cometen faltas de ortografía bueno las personas con dislexia no cometen faltas de ortografía esos son síntomas hay una dificultad en el procesamiento fonológico y eso hace que confundan los sonidos de las letras con lo cual no se pueden estoy poniendo un ejemplo no se pueden penalizar como si fueran unas faltas de ortografía porque son es una sintomatología ¿cuál sería el mejor momento para para detectarlo si pudiéramos elegir si pudiéramos poner un momento de esa etapa evolutiva del niño ¿cuál sería el mejor momento para detectarlo y para empezar a trabajar en su abordaje? para empezar a trabajar y detectar algunos signos de alerta que nos tengan un poco encima observando trabajando puede ser ya en la etapa de infantil estos niños nacen con estas características la dislexia no es una enfermedad pero si es una característica como el que nace pues siendo zurdo o siendo celíaco o teniendo una característica entonces estos niños y niñas existen ya en la etapa infantil entonces si ya conocemos aunque no tenga nada que ver con que en la etapa infantil se lea ¿no? porque en la etapa en educación infantil no toca aprender a leer ni a escribir pero ya hay otras características que acompañan a la dislexia dificultades visoespaciales dificultades en la memoria dificultades organizativas bueno si conocemos ya esas características y evidentemente pues dificultades a veces incluso en el lenguaje ¿no? a la hora de hablar de 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 hacer digamos de jugar con las palabras con los sonidos bueno pues eso ya nos puede servir como para decir bueno vamos a estar atentos a este niño a esta niña vamos a empezar a trabajar aunque no sepamos si en ese momento es un retraso madurativo o es una dislexia luego llegará ese 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 nombre ¿no? que nos que nos nos proporcionará pues mucha información en en lo que debemos hacer o en lo que no debemos hacer ¿y cuál sería un poco la consecuencia a futuro de de nacer con dislexia y también dependiendo de si se ha tratado a tiempo si se ha diagnosticado pronto o no que que desenlace puede tener en el futuro puede por ejemplo estar relacionado Araceli con el abandono escolar totalmente totalmente es el trastorno que con más frecuencia se da va relacionado directamente con el fracaso escolar y el fracaso escolar que se habla muchísimo esas dos palabras van mucho más allá de un centro educativo de una primaria de un infantil tiene que ver con nuestra vida con la vida que tendremos a posterior y con nuestro futuro laborar con nuestra autoestima con nuestra forma de vivir y de querer vivir entonces esta pregunta que tú me haces la encuentro interesantísima porque la dislexia en sí es una forma diferente de procesar la información si estos chicos y estas chicas desde un principio los detectamos les damos las herramientas que necesitan necesitan un lector ¿vale? igual que una persona que es ciega necesita un braille o una persona que es miope necesita gafas estos chicos y chicas para aprender en igualdad de condiciones necesitan los lectores necesitan una forma diferente de acceder a la lectura tenemos que conocer qué metodologías tienen evidencias científicas y van a ayudar a estos niños a entrar en el mundo de la lectura sin tener que sufrir digamos entonces las consecuencias bueno pues pueden ser nefastas si nos estamos dando un buen acompañamiento tanto en casa en la familia como en el colegio si lo estamos poniendo etiquetas de que esos niños son vagos que no se esfuerzan eso no tiene nada que ver con el trastorno que están padeciendo y realmente nosotros decimos muchas veces que no padecen dislexia pero sí padecen de la ignorancia sobre la dislexia un chico o una chica con dislexia con las herramientas detectado a tiempo pues podrá aprender en igualdad de condiciones si no lo demás no tiene nada que ver con una educación de calidad ni equitativa y notan ustedes que en los colegios se está haciendo ese trabajo que se ha avanzado para tratar de prevenir que ahora las maestras los maestros se fijan más y son capaces de identificar estos problemas más que pues hace 10, 20 años sí seguro que hace más de 20 años seguro que hace más de 10 seguro pero todavía todavía queda muchísimo por hacer es muy importante la formación para evidentemente hacer un buen acompañamiento estos chicos tienen muchísimo potencial y si no lo reconocemos porque claro físicamente no tienen nada que podamos reconocer si una persona disléxica nos pasa por al lado de la calle tú no sabes que esa persona tiene dislexia y son inteligentes ellos van creando estrategias los niños y las niñas no saben lo que les pasa pero saben que les pasa algo ellos se comparan ven a lo mejor cómo escribe el que está al lado o que el otro puede leer ya un cuento y a ellos les está costando mucho o no entienden lo que leen esto hay mucho mucho chico y chica con dislexia que más o menos leen bien pero luego no pueden entender lo que están leyendo bueno recordamos esa fecha 27 de enero la fecha de ese simposio se celebra en Lanzarote se puede asistir de manera presencial pero también online así que bueno pues para tratar de arrojar luz también sobre este trastorno e ir pues también derribando algunos estigmas a los que se enfrenta esta población Araceli Salas educadora infantil fundadora de DIFAM gracias por habernos acompañado esta mañana gracias a vosotros por darnos visibilidad muchas gracias buenos días buenos días más de cuatro siglos de historia tiene la torre de la iglesia del salvador en Santa Cruz de la Palma su desgaste se ha hecho evidente en los últimos meses y pequeñas piedras de su estructura pues se han ido desprendiendo ya se trabaja en el proyecto que va a permitir su recuperación integral una obra inacabada la torre del salvador no tenía previsto ese remate en altura ahora los problemas que la acusian son otros y se detectan en numerosos puntos de su majestuosa figura la campana que es un poco esa simbología de nuestra torre que también hay que hacer en una serie de actuaciones ahí también en la parte alta y en la parte de mitad de la torre también hay que hacer una valoración de la estructura general de la torre los materiales que está hecho también hay que evaluar un icono de la ciudad que encierra curiosos detalles el ataque de pata de palo y a raíz de eso se hace efectivamente la torre defensiva para alojar las campanas las campanas hay que recordar que servían también para avisar cuando había algún ataque no solamente tenía el elemento litúrgico el momento en el que se hace esa transición entre lo que es el mundo del gótico al renacimiento que podemos ver por ejemplo en las bóvedas interiores la ventana en sí que es una de las grandes obras civiles y una victoria civil sobre la iglesia no se ha definido el cronograma de las actuaciones al tener que realizarse una actuación más compleja de las que en un principio estaban previstas hablamos ahora de carnaval porque hoy se celebra la gala inaugural en Santa Cruz de Tenerife la podrán seguir por cierto en directo aquí en Televisión Canaria será a partir de las 9 y media de la noche y después de este después del informativo el Telenoticias 2 serán los exteriores del recinto ferial y dentro pues ya se están dando los últimos retoques al escenario Santa Cruz de Tenerife comienza a vestirse de carnaval las primeras estructuras ya salen de esta carpintería donde trabajan más de 30 personas sin descanso para dar alegría y forma al escenario del recinto ferial ha sido un poco a contrarreloj con 3 turnos de 8 horas de 24 horas para poderlo fabricar en el poco tiempo que teníamos recuerden que este año la temática gira en torno a la televisión y aunque todavía hay un poco de secretismo les podemos adelantar que la ciudad chicharrera tendrá mucho protagonismo lo que hice fue a través del mundo de la televisión no quise ser algo como muy literal sino como la televisión nos ha contado a lo largo de la historia esos platos que ha habido a lo largo del carnaval como la Plaza de Toros el Teatro Guimerá y la Plaza de España y encima al final están todos juntos dentro del recinto ferial como que es la actualidad aún así no se deja tras la fantasía este mítico King Kong de 5 metros traído de Valencia coronará el escenario donde desfilarán candidatas murgas y comparsas se dedican a las fallas se dedican a las fallas y por un conocido hemos contratado con ellos y de verdad nos han hecho el mono y el super chicha que lo tenemos que se subirá mañana tenemos mucha más amplitud de escenario entonces la tele se va a notar bastante y en directo mucho más al final estamos todos a la par a una cosa hay nervios hay muchas ganas y también mucha emoción por comenzar a disfrutar de este escenario y del carnaval el próximo 18 de enero pues faltan horas para que arranque de manera oficial ese carnaval chicharrero estamos hablando de ese acto que es uno de los que más protagonismo han ido cogiendo en los últimos años la presentación de candidatas se conocerá el orden en el que se van a subir al escenario en las distintas galas y con nosotros está su director artístico que también estará al frente no solo de la de esta noche sino de la gala de la reina Jeff Meléndez bienvenido buenos días bienvenido no sé cómo te encuentras a escas horas de que se celebre esa gala pues bueno un poquito nervioso evidentemente pero bueno muy contento con muchas ganas con mucha ilusión tenemos un equipo con experiencia llevamos años también trabajando en esto o sea que con muchas ganas porque claro tú te estrenas este año en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife al menos como director sé que tienes experiencia pero como director es la primera vez como director sí he trabajado otros años en diferentes áreas tanto he estado en concursos he trabajado como coreógrafo he dirigido otros carnavales evidentemente más palomas he estado también en el hierro trabajando pero es el primer año carnaval de Santa Cruz que es el más importante o sea que un reto pero bueno honor, respeto ganas, ilusión y sobre todo suerte del equipo que me rodea o sea que yo sé que en un acto como el de esta noche se suele desvelar poco si yo te pregunto cuéntame cómo se va a desarrollar no sé si nos puedes contar bueno hay algunos guiños bueno hay algunos guiños a la televisión evidentemente porque es el tema el tema de aquí hay algunos guiños a los concursos porque estamos en un sorteo y tiene pues esa sumilitud con los concursos entonces hay algunas sorpresitas ahí en relación a los sorteos hoy se estrenó la canción del carnaval que estrenamos el Santa Cruz en carnaval una versión que se ha hecho porque es el 50 aniversario de la que se compuso esa canción y bueno hay algunas cositas sorpresas que también está bien que las vean esta noche claro además insistimos que la vamos a poder ver en directo a partir de las 9 y media aquí en Televisión Canaria ¿te quita horas de sueño todo esto? sí si te digo que no te miento no es como el otro día decíamos hoy empezamos a no dormir evidentemente ayer acabamos tardísimo ensayo retoques ajustes con el equipo te vas a dormir tarde los que somos padres de familia nos levantamos pronto para llevar a nuestros hijos al colegio o sea que pero bueno pero yo creo que todo eso lo sabemos que pasa hay muchas ganas y mucha ilusión y vaya por el charla con gusto no pica o sea que bien este año tiene una particularidad a la hora de la dirección de las galas porque desde los últimos años lo estaba haciendo Enrique Camacho ahora lo haces tú pero también lo va a hacer Daniel Pajes él va a dirigir la gala infantil la gala de los mayores eso facilita el trabajo el estar dividida yo creo que sí a ver para empezar un carnaval para coger la empresa porque esto es como coger el trabajo esta magnitud está muy bien tener dos directores artísticos porque básicamente también te comparten responsabilidades nos dedicamos todos a todos básicamente Daniel Pajes y yo somos un equipo él está conmigo yo estoy con él hablamos de las galas básicamente él tiene la dirección de esas yo estoy haciéndole su dirección y cuando yo estoy dirigiendo las mías él me hace su dirección nos facilita mucho al igual que tener también a Yeiza encargada en concursos como una especie de triunvirato está muy bien para este primer año porque nos repartimos un poco las responsabilidades y sobre todo el trabajo porque es mucho también ha pasado yo recuerdo Don Enrique empezó yo trabajé con Enrique los tres primeros años y él empezó dirigiendo la infantil el año anterior entonces yo creo que es como vamos ahí moviéndonos y está muy bien ¿se conocían ya de antes? con él sí, nos conocíamos de carnaval no habíamos trabajado juntos y con él Pajes sí y la verdad es que es una maravilla porque es una persona con mucha experiencia con un gusto exquisito con unas ideas maravillosas y que tampoco ha estado antes en dirección pero ha dirigido otras galas también como Mala Cali entonces nos complementamos mucho yo creo que es muy interesante el tener las carencias que yo tengo la suple él y las que él tiene la suple él o sea que es un equipo maravilloso pues no sé qué te parece si nos vamos en directo hasta esas zonas en el exterior del recinto ferial donde se celebra esa primera gala esta noche ahí está toda la maquinaria a punto vamos a ver María Herrera cómo va la cosa buenos días Marta buenos días Canarias sí estamos en este escenario donde se va a celebrar esa gala inaugural ya está todo preparado en el exterior del recinto ferial y también continúan esos trabajos dentro porque los concursos se van a realizar en este interior del recinto pero hoy protagonista pues va a ser esta terraza donde vemos que ya está todo preparado esas sillas también que están colocadas y hablamos Marta pues de que por este escenario van a pasar pues las 11 candidatas a reina adulta también las 13 candidatas infantiles y las 8 mayores todo está dedicado a la televisión como bien sabes y por lo tanto hay varios guiños vamos a aplicar uno de ellos vemos este panel de la ruleta de la fortuna y mientras hablamos ahora con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife que ya nos acompaña pues vamos a ir revelando qué palabra se esconde en esta última fila ¿vale? pero no solo tenemos este panel sino que ya vemos a José Manuel Bermúdez que tiene otro elemento muy televisivo en la mano buenos días alcalde ¿qué tiene por ahí? Bueno tengo la calabaza Ruperta que es historia de la televisión ¿no? y el carnaval de este año está dedicado a la televisión por lo tanto va a estar muy presente en este acto de inauguración del carnaval donde siempre digo que las protagonistas son nuestras candidatas a reina esas candidatas pero ahora seguimos hablando vamos a ir revelando pues diferentes letras vamos a acercarnos por aquí Marta voy a empezar por una letra digamos intermedia de esta palabra a ver qué se esconde por aquí y vemos que está la A esa A que se encuentra en este panel ya viene significando la A una vocal bueno pueden ser muchas cosas ¿no? pero vamos a hablar José Manuel Bermúdez de que de nuevo pues sale a la calle digamos esta presentación esta gala pero la primera vez que se hace aquí en esta terraza y confiamos en que el tiempo en Santa Cruz de Tenerife siempre es agradable ¿no? ahora nos acompaña un poco el viento pero tiende a desaparecer ¿no? bueno sí nosotros desde esta presentación o este sorteo se hacía en recintos cerrados hasta que un año decidimos sacarlo a la calle hemos ido pues no sé por fuera del auditorio o hemos ido al reloj del parque García Sanabria lo hemos hecho en numerosos sitios y esta es la primera vez que se utiliza esta terraza del recinto ferial que de alguna manera tiene que ver con el carnaval porque aquí es donde instalamos los kioscos en las galas y concursos y mucha gente del carnaval pasa mucho tiempo en esta terraza durante las galas y los concursos la vamos a usar con este palmetum de fondo que es un parque de palmeras extraordinario que tenemos en nuestra ciudad y bueno es un acto sencillo donde las protagonistas son nuestras candidatas se hace el sorteo como van a desfilar y yo espero que Jep esta noche nos dé un espectáculo muy bonito y sobre todo que marque el inicio del carnaval de Santa Cruz bueno esos números de ese sorteo los vamos a ver en este panel si le parece alcalde vamos a revelar dos letras más las que usted quiera bueno esta y una más y una más va acercándose al final ya bueno hablaba también de Jep Meléndez que lo tenemos en plató que va a ser quien dirija esta gala inaugural pero también la gala de la reina así que importante que se estrena un nuevo equipo también estará Daniel Pagés y concejal de fiesta Javier Caraballero un nuevo equipo que se estrena este año nuevo equipo nuevo concejal nueva dirección artística bueno siempre el carnaval ha ido con el tiempo renovándose gracias a Dios hemos tenido grandes directores de galas grandes directores artísticos en nuestro carnaval que han dado siempre lo mejor y yo espero que este equipo también innove y de lo mejor por lo pronto ya estamos empezando innovando un nuevo sitio una nueva zona que puede venir para lo mejor quedarse voy a por dos letras más para ya Marta ya digamos que va a quedar resuelto te lo dejo a ti para que termines pero última letra de esa palabra y vamos por la primera y mientras otra pregunta más para el alcalde porque importante ayer se ponían a la venta esas entradas para el concurso de Murga final de Murga en dos minutos agotadas esta mañana a partir de las nueve gala de la reina y también agotadas alcalde es normal cuando hay grandes espectáculos en el mundo lógicamente se ponen a la venta las entradas online en prácticamente todos los sitios del mundo y cuando hay una gran expectación pues se agotan y se agotan muy rápidamente y esto es lo que lo que ha pasado con las principales galas y concursos de nuestro carnaval es decir es normal que con un aforo limitado poniendo a la venta un número de entradas limitadas cuando hay una expectación tan grande y una demanda tan grande pues se agoten muchas gracias José Manuel Bermúdez alcalde de Santa Cruz de Tenerife por atendernos y que vaya muy bien esta noche muchas gracias buena noche bueno pues ya vemos Marta esos detalles de esa gala inaugural del carnaval de Santa Cruz de Tenerife que podrán seguir también a través de Televisión Canaria a las nueve y media de la noche que va a estar presentada por la compañera Wendy Fuentes y ya te dejo Marta esa última palabra ¿quieres alguna pista más para que tú ya la completes o lo tienes claro? bueno yo creo que nos lo han puesto más o menos fácil yo creo que podemos decir Santa Cruz en carnaval bueno lo del centro no tengo muy claro si son números pero carnaval sí Marta carnaval ahí lo tenemos pues comienza ya el carnaval de Santa Cruz de Tenerife esta noche con esa gala inaugural pues con muchas ganas María gracias aquí nos quedamos con el director de esa gala buenos días buenos días bueno la ruleta de la suerte la ruleta de la fortuna es un guiño a ese concurso eras mucho de concursos tú eres siempre yo creo que somos de una generación al menos la mía que veíamos la tele nos unía yo creo que ahora la tele lo que hablamos mucho a veces la tele un poco se para a veces porque además se va a su cuarto pero veíamos mucha tele y era un poco el referente que teníamos todos y estábamos los viernes por la noche ahí deseando que llegara un 2-3 nos sentábamos 10 minutos antes por si acaso empezaba sin que estuviéramos allí sí sí además eso lo habíamos todos en familia eran programas muy míticos que tienen buenos recuerdos bueno decía el alcalde Bermúdez esperemos que Jeff nos muestre un espectáculo divertido bonito no sé si te añade presión sí la presión pero yo creo que eso va un poco en el ADN en los que nos dedicamos al espectáculo cada nuevo proyecto es una presión es un reto y yo creo que eso también es una especie de un acicate para que veamos hacia adelante y creemos nuevo para que quieres innovar quieres hacer más cosas quieres aquí en esto por ejemplo le damos la vuelta metemos atrezo jugamos con los concursos tenemos 12 bailarines canarios que están trabajando en primera línea en programas de televisión en España en Península o sea vamos apostando apostando más y bueno y ese escenario que es maravilloso tenemos 15 metros de pasarela los dos rombos que no los vemos ahora no los veíamos ahí pero dibujo un poquito los dos rombos de televisión estamos ahí jugando con muchas cosas ¿cómo es ese momento en el que te ofrecen ser el director artístico? fue una sorpresa yo me dedico normalmente a coreografiar y a hacer ediciones artísticas de espectáculos más teatrales o más de danza y estaba en una residencia justamente en Portugal y me llamó Javi Caraballero y me dijo y al principio le dije uy no es mucho es respeto y honor y la presión de que hacemos nos reunimos hablamos nos convencimos por así decirlo y nada arrancamos y después también con Dani hablamos y bueno él sí fue casi en dos o tres semanas nos decidimos después de esta noche toca ya meterse de lleno me imagino en la gala de la reina es mucha presión normalmente todas las miradas se fijan en ese acto que se televisa para prácticamente todo el mundo ¿qué te gustaría que dieran los periódicos al día siguiente? no lo sé yo creo que expresión como decían son cinco continentes este año que se retransmite yo creo que todos esperamos que a la gente le guste básicamente esperas eso evidentemente sabemos que habrá gente que le gustará más que le gustará menos lo que planteamos lo que pretendemos es que sea un espectáculo digno a lo que se merece Santa Cruz a lo que se merece el carnaval y sobre todo que no estamos dándole mucha atención a los grupos que suena como muy típico digamos la norma no escrita de alguna manera si es que es un poquito a veces hablábamos no es la gala evidentemente en esa gala las protagonistas son las reinas pero también es un poquito el cierre de todos los concursos y es un poquito también el escaparate para que no solo aquí porque aquí ya los vemos pero para que el resto de países o de locales se vean que es el carnaval entonces estamos un poquito también jugando con esa idea y la idea también es que todas las galas cuando Dani empezamos con los concursos un poco tengan una especie de leitmotiv televisivo y cerrarlo ese día con la gala de la reina con muchas ganas de verlo y de disfrutarlo esta noche primera gran cita Jeff Meléndez mucha no sé si decirte suerte o mierda no sé qué te refieres nosotros decimos suele decir mucha mierda en la parte del espectáculo pero cualquier cosa es bienvenida o sea que muchísimas gracias que vaya todo muy bien gracias gracias a ti los viernes nos gusta presentarles los estrenos del fin de semana en el cine ya les adelanto que hay mucho título español y también algún clásico de culto que complementan la cartelera con ganas de renovarse tras las fiestas navideñas críticas muy tibias para la nueva propuesta del director Salvador Calvo Valle de sombras narra la pesadilla de un hombre que pierde a sus acompañantes una mujer y un niño en pleno Himalaya el actor Miguel Herrán interpreta al sufrido protagonista en una película que mezcla el género del terror las aventuras y la supervivencia extrema no estaremos perdidos ahora ¿no? lo mejor no ha venido en un buen momento muchas dudas también entre los críticos ha dejado Honeymoon una propuesta de humor negro con Javier Gutiérrez y Nathalie Posa interpretando a una pareja de padres que pierden a su hijo y deben buscar la forma y el dinero de repatriar su cuerpo vista en Málaga la película no ha conseguido convencer a pesar de su innegable atractivo le traemos sus dibujos animados ¡Teneda ese pirado! y cruzamos ya el charco con Bee Keeper el protector una propuesta de acción con Jason Statton al frente que ha conseguido críticas más que positivas que hablan de puro entretenimiento dentro de la absurda de su argumento Bee Keeper son una organización especial fuera de la cadena de manto ¿Por qué vas vestida en plan miedo? Es Halloween Katie si no vas pidiendo guerra nos haces parecer unas golfas es cero profesional y terminamos con la apuesta al día de un clásico de culto Chicas Malas vuelve a los cines convertida en musical y con excelentes críticas la cómica Tina Fey firma de nuevo el guión de una de las películas de instituto más queridas por los aficionados y los críticos Ya saben que tienen mucho donde elegir y nosotros que miramos ahora hacia Dinamarca donde a partir de este domingo tendrán un nuevo reinado después de 52 años la curiosidad es que se proclamará reina a la australiana Mary Donaldson la princesa lleva ejerciendo su papel de heredera desde 2004 cuando contrajo matrimonio con Frederick el futuro rey desde entonces ha trabajado como patrocinadora de organizaciones que promueven los derechos de los niños las mujeres o la sostenibilidad en el mundo de la moda un hecho que ha conquistado a la sociedad danesa nuevo invento de la inteligencia artificial se trata de Moonwalkers X unos zapatos con seis ruedas que ayudan a caminar los pies se sujetan con tres correas de velcro y se activan levantando el talón y girando sobre los dedos está diseñado para moverse por superficies interiores como alfombras y pisos de madera para avanzar hasta tres veces más rápido es ideal dicen sus creadores para empleados de grandes almacenes una innovación que ya han podido probar varios usuarios en las velas en Bolivia ayer celebraban el día de la masticación de coca una tradición centenaria con fin medicinal combatir el mal de altura o también como estimulante la cocaína fue declarada narcótico ilegal por la ONU en 1961 y ahora 63 años después Bolivia aprovecha esta festividad para defender su despenalización que la danza rompe fronteras es lo que se ha querido visibilizar en Cuba con este baile callejero por las vías de la Habana un país vinculado a la danza y en el gran participado bailarines de todo el mundo para sorpresa de los transeúntes estamos llegando al final pero antes de marcharnos queremos echar una última mirada al sur de Tenerife con ese incendio de grandes dimensiones Gemma ¿cómo avanzan esos trabajos? buenos días Marta buenos días Canarias pues van avanzando esos trabajos a buen ritmo nosotras seguimos pues aquí en este puesto de mando avanzado justamente detrás de esa planta de compostaje que ahora mismo pues se está quemando recordemos desde ayer aquí siguen trabajando lo han hecho durante toda la mañana distintos fuerzas y cuerpos de seguridad entre ellos esos bomberos que están viendo en imagen también policía local también guardia civil cada uno pues como saben tiene una función y nos acompaña ya Julio Alcón sargento primero de la guardia civil muy buenos días buenos días bueno ¿cuál es su función en este incendio la de la guardia civil? cuéntenos pues la función de la guardia civil es controlar el acceso y el perímetro de la zona acotada por los bomberos impedir cualquier acceso no autorizado y garantizar que los bienes de las personas que están afectadas por este incendio en concreto dos viviendas que tenemos dentro de la planta de compostaje queden a resguardo de los delincuentes además hace unos minutos ¿no? hacían esas comprobaciones de la calidad del aire esas mediciones ya tienen los resultados y nos lo pueden contar sí desde el día de ayer comienzo del incendio se han venido realizando mediciones y están dentro de los parámetros de normalidad pero aún así sí que se recomienda esas medidas de seguridad ¿no? no acercarse a la zona evitar transitar por aquí porque hay muchísimo humo lo vemos esas grandes columnas de humo ¿verdad sargento? sí efectivamente hay una serie de recomendaciones a seguir que se han participado a la ciudadanía pues muchísimas gracias por ofrecernos esos detalles pues Marta nosotros nos quedamos aquí muy pendientes de cómo evoluciona ese incendio que recordemos comenzó ayer al mediodía sobre las 2, 3 de la tarde y ahora pues como ven siguen trabajando esos medios aéreos justamente ahora mismo detrás de mí hay un helicóptero cargando agua lo ha hecho durante toda la mañana también efectivos terrestres y muy pendientes de toda esa información y de lo que vaya ocurriendo aquí en Parque de la Reina y por cierto también mucha precaución a los conductores que circulen por la autopista del sur de Tenerife porque pueden caer en la tentación de quedarse mirando y tener algún que otro problema Gemma, gracias sí, de hecho se producían ya varias retenciones a lo largo de la mañana porque es que esa columna de humo es muy llamativa y se ve a varios kilómetros de la autopista así que mucha atención a esos conductores esperemos que pueda resolverse pronto gracias compañera buenos días buenos días Marta nos marchamos ya y lo hacemos con cultura con música con la percusión de Mayumana que va a llenar estos días y hasta mañana el teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero de Lanzarote Impulso es un auténtico banquete sensorial Los artistas utilizan su cuerpo como instrumento crean ritmos y movimientos hipnóticos con ellos Impulso cuenta la historia del viaje de la vida a través del ritmo y el movimiento mediante una mezcla ecléctica musical y rítmica de todas las partes del mundo desde percusiones tradicionales africanas hasta bits electrónicos más contemporáneos más actuales con esa música nos marchamos deseándoles que pasen un buen fin de semana volvemos el lunes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!